Hola, hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días para Jean-Pierre, Iván, Isabel, Karina, Nikita, Stephanie. Estamos súper, súper. Maciel por ahí también me está saludando. Buenos días para todos. Franco, me presento. Hola, ¿cómo está toda la gente? Guido, Lisette, Merli, la gente está, o sea, Carlos, ¿no? Yo, Elitza, Valeria, uy, estamos ya mil, estamos todos acá on fire. Bien, chicos, me presento. Yo soy la profesora Ana González, soy su profesora de Historia, y el día de hoy vamos a comenzar con uno de los temas quizás un poquito más densos para la gente, pero digamos con más proyección para un examen de admisión, sobre todo en el caso del Centro Pre para un examen tipo uno, ¿no? Buenos días, Paola, Valentina, Lewis, Alejandro, Katherine, Elvira, a toda la gente que me está saludando, buenos días, de repente tú y yo ya nos conocemos por los videos de YouTube, pero en este caso voy a ser tu profesora de dieciséis y cinco de la mañana a una y cinco de la tarde, todos los días miércoles. No te olvides también que tenemos un apoyo de multichat, nos podemos ver también por el multichat los días lunes, miércoles y viernes de dos a cuatro de la tarde. Puedes dejar tu preguntita o también podríamos comunicarnos online en ese tiempo, ¿ok? Muy bien, muy bien. Mel, Shania, Yelitza, José, José Jesús, ¿qué tal chicos? Bien, vamos a comenzar la clase del día de hoy compartiendo nuestra diapositiva. Saludos también a Melita, que es nuestra coordinadora del día de hoy y nos va a acompañar todos los miércoles. Entonces, vamos a ver, vamos a subir la presentación. Vamos a subir por acá. Acuérdate siempre que lo que estamos buscando en el curso de historia es básicamente no que aprendas, no que aprendas un montón de datos, no que aprendas un montón de, no que aprendas un montón de cosas difíciles, nada por el estilo, sino básicamente lo que estamos buscando es que tú tengas un sistema de discernimiento, una capacidad de unir esos conceptos rápidamente, ¿ok? La idea no es que te sepas todos los nombres de los hominios, todos los nombres de los astrolopitecidos, homos, no. La idea es que sepas exactamente dónde calzar. Siempre te preguntamos en los exámenes, como tú lo vas a ver, te preguntamos siempre básicamente por características. Eso de los datos, nosotros te lo vamos a dar. No te asustes por eso, por favor. Aquí en Presan Marcos, el estilo deco, digamos, de pregunta, siempre es básicamente la misma dinámica, ¿no? El profesor presenta pistas para que el alumno llegue a una conclusión. Y esa conclusión normalmente son causas, consecuencias, en el caso de historia, ¿no? Causas, consecuencias, implicancias, afirmaciones. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque vamos a comenzar con eso justamente, con lo que nosotros llamamos ciencia histórica. Antes de comenzar, quiero decirte, hola, Susetti, ¿cómo estás? Miren, muchachos, la dinámica va a ser la siguiente, ¿ok? Como ese no puede ser un curso estático donde yo solamente hable, entonces yo voy a ir haciendo preguntas y tú me vas respondiendo, así como me estás saludando ahorita, yo te voy a ir haciendo preguntas, si te la sabes bacanazo, me la pones en el chat. Y si no, no importa. También cualquier cosita que tú más o menos estés hilando en tu cabeza, lo pones ahí. Si tienes alguna pregunta mientras yo estoy explicando, también la puedes poner. De esa manera yo siempre voy a estar viendo mi pantalla y viendo el chat, viendo mi pantalla y viendo el chat para poder ayudarte, ¿ok? Por fin la conozco, yo la sigo por YouTube. Ah, gracias, gracias por seguir mis videos de YouTube. Genial. Entonces, vamos rápidamente a nuestra separata número uno. A ver. Bien, cuando hablamos de historia, ¿qué decimos? ¿Qué cosa es la historia? Bueno, para todos aquellos que pensaban lo contrario, la historia, señores, señoritas, es una ciencia. Es una ciencia, sí, profesora, porque tiene dos elementos. Nunca te olvides. Dos elementos súper importantes. Uno es el método y el otro es la técnica. Profesora, método. ¿La historia tiene método? Sí. Tú recuerda que mucho antes, antes de Herodoto, antes, en el principio de los tiempos, existía el concepto de historia, pero no como una ciencia, no como un espacio de investigación, ni de búsqueda del pasado, sino más bien como este cúmulo de relatos asombrosos, bonitos, fantasiosos, que iban de boca en boca, ¿no? Que iban de boca en boca como tradición oral, y la gente los iba repitiendo, y es más, también los iba cambiando, aumentándole o disminuyéndole cosas. Pero pasó que cuando Herodoto comienza a desarrollar sus libros, y sobre todo sus textos teóricos sobre historia, como las guerras, como el texto de las guerras del Peloponeso, la historia a un giro, cambia. Ya él no se va a dedicar solamente a hablar de lo que escuchó, sino va a escribir lo fidedigno, lo que él está viendo en ese momento, ¿ok? Entonces, en esta primera parte tenemos una historia, una historia que está relacionada básicamente a la verdad. No te estoy diciendo que la historia cuenta la verdad, profesora, ¿y por qué la historia no cuenta la verdad? Porque nosotros los historiadores no estamos, digamos, en el momento, no somos protagonistas, ¿no? No somos protagonistas del pasado. Entonces, como no somos protagonistas del pasado, muchas veces se nos escapan cosas. Además, tienes que entender que la realidad también es múltiple. Yo puedo tener un concepto de lo que está ocurriendo políticamente hoy en el Perú, pero otra persona, otro historiador puede tener otra tendencia política, otra tendencia económica y decir las mismas cosas que nos están pasando a todos de una manera diferente o interpretarlo de una manera diferente. Entonces, esa es la razón por la cual, aunque la historia es una ciencia, tú nunca vas a llegar a tener libros de historia todos igualitos. Pero seguramente te ha pasado, y te estoy leyendo a la mente porque a mí también me ha ocurrido, seguramente te habrá pasado que alguna vez has leído un libro de historia que he dado un dato o dice una cosa y otro libro de historia sobre el mismo tema que dice otra cosa. La diferencia de autores es como que se golpean. El caso, por ejemplo, de Wari y el debate este gigante que hay entre Ruchadi y Lumbreras, por ejemplo. El caso de los sapiens, como dice Julián, o el caso de los austrolopitecidos en los noventas. Entonces, hay diferentes formas de ver. Eso es lo que hace que la historia no busque la verdad. No existe una verdad, no existe una realidad del pasado. Existen múltiples formas de ver. Claro que el pasado es solo uno, pero existen múltiples formas de ver. Por eso es que es una ciencia diferente a la que tú tienes en tu mente ahora, ¿no? Es una ciencia, sí, pero es una ciencia de tipo social que tiene método. Profesora, ¿y qué método usan los historiadores? Porque yo sé, por ejemplo, en el caso de los químicos, los físicos, los matemáticos, ellas usan método cuantitativo, sobre todo, ¿no? Método experimental para poder saber cuáles son los pasos que se tienen que hacer para llegar a un experimento o terminar un experimento, por ejemplo. Pero, ¿cómo hacen los historiadores? Bueno, los historiadores tienen método y técnica. El llamado método histórico es aquel que busca la explicación de una manera indirecta. Es decir, interpretando. Profesora, pero eso parece un poco vago. Vamos a caer en lo que estamos diciendo, profesora, que unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa. En la historia lo más importante no es lo que diga un investigador, sino lo que diga el consenso de los investigadores. Por eso es un poquito difícil tomar este punto, ¿no?, de la ciencia histórica. Por otro lado, también nosotros, los historiadores, sabemos que la historia es una ciencia no solo porque tiene método, sino también porque tiene técnica. ¿Qué técnica utilizan, profesora, para poder determinar la verdad o falsedad de la información que tienen del pasado? Por otro lado, utilizamos las famosas fuentes, fuentes históricas, pero también utilizamos las llamadas ciencias auxiliares de la historia. Como tú comprenderás, los historiadores no podemos entender todo del pasado porque muchas veces en el pasado hay economía, política, sociedad, geografía. Y en realidad son demasiadas cosas para que una sola persona las pueda manejar, dominar al 100%. Entonces, hacemos uso de otras disciplinas. ¿Disciplinas, profesora? Sí, son ocupaciones que no llegan a ser ciencia porque ellos no tienen método, solamente tienen una forma de trabajar. A esa forma de trabajar le llamamos técnica, ¿ok? ¿De quién estamos hablando? De la paleografía, de la numismática, que en un ratito vamos a ver. Entonces, ¿la historia es una ciencia? Sí, es una ciencia social. Es una ciencia social porque utiliza método, es decir, una forma indirecta de ver el pasado a través de las fuentes, y también utiliza técnica. Es decir, todas aquellas disciplinas que nos ayudan a entender la escritura, las monedas, etcétera, etcétera, que lo vamos a ver en un ratito. Ahora, la historia, entonces, es una ciencia social que estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo. Eso es muy importante. La historia no estudia a los personajes, chicos. No estudia a Miguel Grau, no estudia a Alfonso Garte. Esa es una forma de ver la historia muy del siglo XIX, cuando todavía no éramos una ciencia. Ahí veíamos los grandes personajes, que si los reyes, no te estoy diciendo que no sean importantes. Son importantes porque marcan hitos, marcan acontecimientos importantes, pero no es la persona. Es las acciones que hacen el conjunto de personas. Luis XVI, por ejemplo, en la Revolución Francesa, no es importante porque él es Luis XVI. Es importante porque en su gobierno aparecen un montón de factores que logran que estalle el absolutismo, se rompa con todo y aparezca un nuevo periodo llamado la Edad Contemporánea. Entonces, eso es lo que nosotros determinamos como historia. No el estudio del personaje, sino el impacto que tiene este personaje en el periodo. Eso es lo que nos importa. El impacto que nos deja a nosotros, cómo nos influye a todas las personas de ese momento. Por ejemplo, profesora, en el caso de Miguel Grau, por ejemplo, ¿por qué sería importante entonces? Porque siempre Miguel Grau, Miguel Grau, Miguel Grau, y la historia siempre lo tiene ahí. Bueno, no buscamos nosotros los historiadores entender la vida, obra y lastres de Miguel Grau. Lo que nosotros intentamos es saber, a partir de sus acciones, que no es él solo porque es un todo un ejército, a partir de esas acciones colectivas de los seres humanos en sociedad, porque no es Miguel Grau solito, sino es Miguel Grau dentro de una sociedad, una sociedad que está en guerra en ese momento. A partir de eso, entender qué está pasando. Y también, no solamente saber qué ha pasado hace 100 o 200 años, sino entender por qué estamos así ahora. Entonces, ¿la historia es una ciencia social? Sí. ¿Qué estudia las sociedades humanas en el devenir del tiempo? Sí. Las estudia hace 30 años, hace 50, hace 100, hace 200, hace 1.000. ¿Cuál es el objeto de estudio? Los hechos históricos. Pero los hechos históricos que han sido realizados por personas agrupadas o en conjunto, agrupadas en conjunto social. ¿No? No unitariamente. No el hecho social, así que la batalla, que la guerra. No, eso no. Por eso es que cuando tú vas a los exámenes de admisión, por ejemplo, y te invito a que veas los de los últimos 7 u 8 años, ninguno habla acerca de una batalla específicamente. Lo que hace es ponerte en contexto, ¿no? Ponerte en contexto de lo que está pasando en ese momento. ¿Ok? Los elementos de análisis, ¿no? Los elementos de análisis también nosotros, los historiadores, los llamamos variables. Las variables pueden ser de dos tipos. Proceso y contexto. Estas dos nunca, 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 nunca deben salir de tu cabeza. ¿No? Proceso y contexto. Proceso y contexto. En el proceso, ¿qué tenemos? Causas, desarrollo, consecuencias. Es lo que siempre te pedimos en los exámenes, si te das cuenta. Causas, consecuencias. Causas, consecuencias. Y el contexto es el espacio, tiempo y sociedad. Es decir, todos los factores externos a la conducta de las personas. Lo que condiciona tu vida. ¿Qué condiciona tu vida? El espacio. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en Lima. Por ejemplo, el comportamiento de la sociedad peruana en el 2020, acerca de la pandemia del COVID, ¿no? En el Perú es una cosa y en Inglaterra es otra. En el Perú es una cosa y en Estados Unidos es otra. ¿Por qué? Porque ellos están en otro espacio. Tienen otras características. Se relacionan de una manera diferente. Entonces, por eso es que la afectación va a ser diferente. Y cuando de acá, 50, 70, 80 años, ¿no es cierto? Si nosotros veamos a través de la historia qué pasó, pues van a salir en la misma enfermedad, digamos que implicancias diferentes, ¿no? En el sentido de que tenemos un espacio distinto. El tiempo también es importante. No es lo mismo una pandemia. Hoy, en el 2020, que una vacuna puede salir en menos de un año, que una pandemia, ¿no? Así como la del siglo XIV. Eso lo vamos a ver cuando veamos edad media, ¿no es cierto? Uf, como la peste negra que se fue por todos lados, vino casualmente desde Oriente y llegó hasta Europa casi destruyéndola por completo. No es lo mismo eso. ¿En cuánto tiempo esta pandemia del siglo XIV pudo avanzar? En muy poco tiempo, ¿no? Y pudo ser frenada después de bastantes años porque no había vacunas. Entonces, la gente tuvo que adaptarse, el virus fue mutando y de esta manera, pues, fuimos saliendo, digamos, del problema. En este caso, no. En este caso, hemos acelerado, hemos acelerado, hemos acelerado y tenemos ahora una vacuna que va a salir casi en menos de un año. Entonces, o eso es por lo menos el prototipo que se tiene en algunas partes del mundo. Entonces, ves el espacio, el tiempo, la sociedad, la forma de comportamiento de las personas, el bagaje cultural que tenemos. No sé si tú te acuerdas, pero antes que ocurra esto del COVID, en Asia era muy común que la gente fuera con sus tapabocas. Si tú ibas, por ejemplo, a alguna parte de Lima, al centro, lo que sea, y veías un coreano, un japonés o un chino, podrías verlos así con sus tapabocas sin necesidad de que estuvieran enfermos. ¿Por qué? Porque era una forma cultural que habían adquirido, porque ellos ya han pasado por varias enfermedades, no de este tipo, pero sí, digamos, de una gama media. Entonces, ya tenían este bagaje cultural, ya los podías ver así, a nosotros nos parecía totalmente raro verlos así con sus tapabocas. Y nosotros como, ¿qué está pasando? ¿Está enfermo? ¿Qué tiene? No, no lo entendíamos muy bien. Pero ese es también el contexto social en el que se encuentran. ¿Cuál es la actitud que toman frente a la realidad, mientras que otros tenemos otra forma de pensar? Esas tres cosas, bueno, para el contexto son bien importantes. Espacio, tiempo y sociedad. Y en el proceso, en las causas, el desarrollo y las consecuencias también son súper importantes. Solamente con estas dos variables, proceso y contexto, te invito a que juegues todos los temas de historia y vas a ver que todas, todas, todas las preguntas las vas a acertar cuando vayamos a hacer alguna práctica o cuando tengas un examen. Todo te va a salir súper bien, ¿ok? Muy bien. Por otro lado, también, en la caso de la utilidad social, ¿no? ¿Por qué es importante la historia? Y ahora sí, no solamente hablando teóricamente, no solo hablando del método, de la técnica, no. Profesora, utilidad social, ¿para qué sirve? Todas las ciencias sirven para algo, profe. La matemática, para calcular, por ejemplo. No solo me importan los problemas. En la matemática, en el día a día, la uso para sumar y restar en el comercio, ¿no? Diferentes cosas. ¿Para qué me sirve la historia? Bueno, tiene la famosa, esta famosa utilidad que hemos visto desde el colegio, ¿no? Que es esto de, esta de la prevención, ¿no? De la prevención inteligente. Así le llamamos los historiadores. La prevención inteligente. ¿Qué significa esto? De poder, digamos, estilo leono, ¿no? Ver más allá de lo evidente. Los historiadores siempre hacen eso, ¿no? Ven más allá de lo evidente. Entonces, nosotros podemos prevenir, no podemos predecir, pero sí podemos prevenir el futuro. Porque es la misma métrica, ¿no? En algún momento ha pasado eso. Profesor, ¿y por qué no pueden predecir? Porque el contexto, en todos los casos, es diferente. Sí podemos prevenir porque conocemos más o menos cómo se desarrollan los procesos, que más o menos a grandes rasgos, pero no podemos ser certeros. Tal vez por eso es que a veces no toman mucho en cuenta la historia, ¿no? Porque no nos da una respuesta rápida. Pero sí podemos darte algunos tips, digamos. Y en ese caso, la idea es que la historia pueda ayudar a conocer el pasado para comprender el presente y proyectarse al futuro. Esa es la idea, ¿no es cierto? Comprender el presente a partir del conocimiento correcto del pasado. Y, por favor, hay que subrayar, hay que subrayar esta palabrita de acá, que sí es súper importante. El conocimiento correcto. ¿Por qué digo conocimiento correcto? Porque muchas veces, y eso me ha pasado a mí, con todos mis alumnos, no solamente aquí, sino en todos los lugares donde yo trabajo. Profesora, y es cierto que, y a mí me han dicho que eso de crear, digamos, pautas falsas, hace que la historia pierda valor, ¿no? ¿Cómo tenemos un conocimiento correcto de la historia? A través del uso de métodos y el uso de técnicas. A veces, como la historia es apasionante y es, digamos, que fácil de que te envuelva, muchas personas confunden la ciencia histórica con el relato. Y entonces comienzan a hacer conjeturas o a utilizar la historia o a creerse historiadores sin tratar bien los conceptos. Y eso hace que lleguemos a un conocimiento incorrecto de la historia, ¿no? Como que los incas medían dos metros, los que comían, que tomaban leche de cuy todos los días. Me he topado con ese tipo de cosas. Así que, si te estás riendo en este momento, yo también lo hice cuando lo escuché. Pero ocurre, ¿no? Ocurre. Por otro lado, también es importante tener en cuenta, vamos a ver por acá, vamos a subir un poquito con la manito. Por otro lado, así. Es importante tener en cuenta que para llegar al conocimiento de la historia, veo que, a ver, voy a salir del chat porque veo que están escribiendo, pero se borra o es que no estoy viendo yo. Veo solamente hasta el de Julián, pero después ya no veo que alguien ha escrito. Así que, a ver, vamos a ver, de repente por acá lo puedo ver mejor en esta pantalla. A ver, vamos a ver. Ya. Entonces, ahí estoy viendo, ya estoy viendo, ya están subiendo los mensajes. Muy bien. Ok, entonces, las fuentes históricas. Profesora, usted nos dijo que para que los historiadores pudieran trabajar necesitaban fuentes históricas. Las fuentes históricas son la materia prima del trabajo del historiador. Es todo vestigio de la presencia humana que nos ayude a entender y poder reconstruir en parte los hechos históricos, porque no podemos reconstruirlos por completo. Sería interesante, sería espectacular poder reconstruir todo, como si fuera un rompecabezas. Pero muchas veces nos faltan piezas. ¿Y por qué nos faltan piezas? Porque podemos reconstruir lo que ocurrió, pero no lo que la gente estaba pensando, por ejemplo. O tampoco podemos saber a ciencia cierta cuál era la intención de las personas cuando declaraban una guerra, o cuando se casaban con alguien, o cuando determinaban cierta acción que involucraba a la sociedad. No podemos determinarlo, por más que quisiéramos. Y eso nos limita. Entonces, las fuentes históricas nos sirven para acercarnos lo más que podamos al pasado. En este caso pueden ser dos tipos de fuentes. Llamados también... Aguido dice, no solo somos muy tímidos. No se preocupen, muchachos. Cualquier cosita me ponen ahí en el chat, que yo estoy leyendo todo. Bueno, en este caso podemos ver que tenemos las fuentes históricas, ¿no es cierto? Tanto directas e indirectas. ¿Qué diferencia hay entre las dos, profe? Las fuentes históricas directas son aquellas que se construyen, que se obtienen del mismo momento de los hechos. No es como que, por ejemplo, nosotros vivimos en el siglo XIX, en plena proclama de la independencia, y firmamos un acta. Ese acta que nosotros hemos firmado, esa es una fuente directa. ¿Por qué? Porque se ha producido en el mismo momento de la declaración de la independencia en el siglo XIX. El historiador que lo toma lo verá como uno de los elementos más importantes. Entonces, ojo, no totalmente ciertos, porque nosotros no nos creen exacto, muy bien, Julián, un material de primera mano. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque muchas veces nosotros podemos decir, ah, ya, sí, miren, el acta de independencia dice que quiere que sean los peruanos libres. Hay que tener cuidado, porque no todo lo que dice el papel es cierto. Es como ahora, firman contratos, dan las leyes, como lo que ha pasado ahora con los del paro agrario, ¿no? Que sí, sí, los vamos a ayudar, no se preocupen, firman un acuerdo y a las... Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Con un solo documento, entonces, una fuente directa, no podríamos hacer una explicación histórica. Tendríamos que tener varios de esos, ¿no? Para asegurar o tratar de asegurar lo que está pasando. Entonces, es importantísimo, Maciel, la legitimidad, ¿no? Que nosotros estemos seguros, totalmente seguros, que eso sí es lo que estamos diciendo. Pero en el caso de las fuentes históricas directas, no importa tanto si es, digamos, que lo que estamos pensando o no. Lo importante de la fuente directa es que sea hecha en el momento que sucede el hecho histórico. Esa es una fuente directa. Profesora, ¿cuáles pueden ser? Un acta, un protocolo, un documento de compra-venta, por ejemplo, podría ser, ¿ya? Aquí lo ponen diarios, ¿no? Periódicos, diarios personales, revistas, documentación oficial, bandos, proclamas, decretos, leyes, ¿no? Testamentos. ¡Oh, los testamentos! Allí podemos ver de primera mano... Tú me preguntarás, profesora, pero un testamento es una persona X, pero que es una... O sea, ¿eso a quién le importa? Mira que sí es importante lo que estás tratando de decirme, profesora. Si es una persona X, ¿a mí qué me interesa? ¿Solamente porque es un documento viejo y ya es historia? No. Mira. Los testamentos son súper importantes para un tipo de historiadores. Por ejemplo, yo soy, tengo especialidad en historia de género, tengo una maestría en historia, pero mi especialidad es historia de género. O sea, no necesariamente de las mujeres, sino de la relación que existe en el pasado entre las mujeres y los hombres, ¿no? Y de ahí sacamos una conclusión. Bueno, ¿qué ocurre? Que muchas de las mujeres que yo trabajo, mujeres y hombres que yo trabajo, tienen testamentos. En el caso de los hombres, normal, porque aparece toda su documentación, sus partidas, son visibles. Pero las mujeres no. Las mujeres prácticamente no son nadie. Algunas tienen testamentos. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Me interesa ver qué ha dejado a su hija, a su hijo, qué ha heredado la gente. De esa manera, puedo saber, por ejemplo, cuánta plata tenía. Si deja cosas muy lujosas, es porque tenía una buena posición. Si deja cosas no tan lujosas, es porque tal vez no tenía nada que dejar. Y no debo ver uno, debo ver muchos, cientos, para entender en esa época qué significa dejar una cuchara, una cuja vieja, un listón de cabeza. Tengo que saber de varias personas. No me importa un testamento, me importan los testamentos, ¿no? Por otro lado, también recuerda que están las fuentes de tipo indirecta. Aquellas que no se han hecho en el momento que ocurrió el hecho histórico. Sino que se han hecho producto de estos. Profesora, ¿cómo así? Por ejemplo, en el caso de las fuentes indirectas, podemos hablar, por ejemplo, de libros. Un libro que se ha hecho sobre la independencia en el 2020. ¿No? En el 2020 se ha hecho un libro sobre la independencia. Yo, por ejemplo, he participado en un artículo sobre eso. Ya. Pero yo, aunque me veas un poquito acabada, ¿no? Esta viejita, yo no he participado en la independencia, ¿no? Yo he vivido en el año 2020. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que yo me he apoyado en los documentos que sí se produjeron en la independencia. He leído las cartas, los periódicos, las actas, los contratos. Todo he leído. Y una vez que he hecho eso, lo he condensado todo en mi cabecita y, pum, he sacado un artículo sobre eso. Si de acá a 20, 30 años, otra historiadora u otro historiador quiere hablar sobre el presupuesto de la independencia, pues, efectivamente, irá a las fuentes que firmó San Martín, que firmó Bolívar, que son fuentes directas. Pero también utilizará lo que yo he producido. Obviamente, lo he producido en el año 2020. O sea, lo mío se ha hecho con la fuente primaria o directa. Y, como dice Julián, es un trabajo contemporáneo, ¿cierto? Es un trabajo de ahora. Entonces, eso es súper importante. Hay mucho de eso, hay mucha producción científica ahora en historia, mucha, mucha. Por otro lado, también vamos a seguir avanzando. Dice, Enrique me pregunta, profesor, hace una semana salió en el periódico una noticia acerca del origen del punk en el Perú. ¿Este periódico sería una fuente directa o indirecta? Muy chévere tu pregunta, Enrique. Mira, para los que van a trabajar, si yo soy una historiadora del año 2040, 50, Ponte, y yo quiero trabajar el origen del punk, ese periódico no sería una fuente directa. ¿Por qué? Una fuente directa serían las fotografías del momento en que apareció el punk. Este está hablando del origen. ¿Cuál sería tu fuente directa? Los que son, los que se producen en el origen del punk. Imaginemos que el punk en el Perú se origina en los años 70s. Ya, en los 70s. ¿Cuál sería la fuente directa para ver eso? Para ver lo del punk. Serían los panfletos, serían las fotografías, serían los documentos. El periódico ya no es, porque el periódico no es del 70. ¿Ok? El periódico es de después de eso. ¿No? Muy bien. A ver, sí. Y me pones ahí si se entendió bien. Y me ponen ahí ustedes si se entendió bien, si quieren que le dé otro ejemplo. Ahí. Chévere, Enrique. Bacán. Vamos ahora. Claro, Gabriela, sería indirecta. ¿Cuándo sería directa? Si el punk se origina en el año 70, las fuentes directas serían las que se han creado en el año 70. ¿Un artículo de los saicos de los 70, una fuente directa? Sí. Sí, Maciel. Sí. ¿Por qué? Si se creó el punk en los 70, entonces el artículo que habla sobre los saicos en ese momento sí es una fuente directa. Claro, Roy, como le digo a Maciel, si decimos que el punk se crea o tiene origen en los años 70 y el artículo es de los años 70, entonces allí sí sería una fuente directa. Ahí está la respuesta para Roy. No puede visualizar la diapositiva completa. Lo que pasa es que le he puesto así larguita. Si quieren la hago más chiquita, sino que le he puesto así como para que se vea mi cara, pero también se vea la parte que estoy hablando. La de arriba ya la había hecho. Si quieren lo hago chiquitito, pero la letra se pone un poquito más pequeña. Ya está. Ah, ya lo hago más pequeño, entonces. Ya está, no hay problema. Así. Ya está. Ahora, tenemos, hemos hablado de las fuentes. Ajá, ya, ok. Hemos hablado de las fuentes y en este caso, las fuentes, vamos a, ahí está, aquí la voy a poner un poquito así para que, ah, para no sea grande. No sé si. Vamos ahora rápidamente con los tipos de fuentes. Tenemos cuatro tipos de fuentes, ¿ok? Ya, 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 hago la introducción, lo dejo así, luego voy por pedacitos y al final lo vuelvo a poner chiquito, ¿ya? Vamos con los tipos de fuentes. Cuatro tipos de fuentes son los que básicamente tenemos nosotros en historia, ¿no? ¿Cuáles son estas? Vamos a ver, vamos a ponerlo en zoom. Ahí están. Tenemos, ahí está. Las fuentes materiales, ¿no? Las fuentes materiales son toda evidencia física de procedencia humana, ¿ok? Artefactos, construcciones, desperdicios, restos humanos, restos de animales, etcétera. Toda evidencia que nosotros podamos, podamos percibir sobre todo con el sentido del tacto, ¿no? Pero también puede ser tacto, listo, alfato. Allí, por ejemplo, podemos hablar de los mantos, de la cerámica, de la litroescultura, podemos hablar de las construcciones, de las casas, etcétera. En cuanto a las fuentes orales, estas son las tradiciones que van de generación en generación por lo general, ¿no? Son tradiciones y testimonios transmitidos generacionalmente, como por ejemplo los cuentos, las leyendas, los mitos, o también los testimonios directos de las personas, ¿no? El, digamos que la información que alguna persona nos pueda dar sobre algún tema en especial, ¿no? Históricamente hablando. Por otro lado, también están las fuentes escritas. Historiador que se respeta usa fuentes escritas. Lo que pasa es que, como ustedes saben, la historia empieza técnicamente con la aparición de la escritura. La escritura alfabética, por si acaso, porque antes de la aparición de la escritura alfabética había otro tipo de escrituras, ¿no es cierto? La cuneiforme, la jeroglífica, pero la escritura aparece cuando aparece la escritura alfabética, ¿no? En ese caso, con fonemas, ¿no? En ese caso, los historiadores utilicemos fuente escrita de dos tipos, ¿no? Y lo voy a poner por acá, vamos a agrandarlo un poquito así, de dos tipos. Utilizamos fuente impresa y fuente manuscrita. Sí, Vicente, como los fenicios, utilizamos fuente impresa y fuente manuscrita. ¿Qué significa esto? Que podemos escribir nosotros a mano, que son las más antiguas, ¿no? O podemos escribir también con el uso de la imprenta, ¿no? Que populariza, digamos, la escritura, la lectura y, por supuesto, la expansión de la historia, ¿no? Así, por ejemplo, tenemos el caso de, en las manuscritos, ahí podemos ver la fuente de tipo directa, ¿no? Testamentos, protocolos, actas. Profesora, ¿qué es un protocolo? Ah, un protocolo es un documento de notario en donde el notario pone todas las cosas que realiza en el día, ¿no? Por ejemplo, si hace una compra-venta, la pone ahí. Si hace un traspaso, lo pone ahí. ¿Y para qué nos sirven? Uf, nos sirven un montón, porque nos son un montón de datos de los movimientos económicos y legales que podemos encontrar, por ejemplo, en el caso del Virreinato del Perú, ¿no? Que es el primer momento en donde en el Perú aparece la escritura, ¿no? Como tal, ¿no? Como fonética y alfabética. Entonces, allí, por ejemplo, podemos ver que la gente en Lima hacía compras de negros, traspasos, compras de algunos indios, haciendas, cuántos productos compraban, qué compraban, qué vendían, con quién vivían. Todo eso podemos encontrarlo en el protocolo. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Para darnos cuenta cómo funcionan las sociedades, como si fuera un termómetro, ¿no? Social. Entonces, ahí vemos cómo se mueve la sociedad. Ay, profesora, tienen muchos esclavos, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Por los protocolos, pues. Porque ahí se ve que vienen los barcos con 600, 800, 1,000 esclavos y cómo los venden. A cada uno le hacen un documentito y ese documentito está en el protocolo. Y la suma de esos documentos nos hace pensar a nosotros que sí, somos una sociedad en donde el tráfico negrero era muy fuerte. O también hay documentos de compra o venta de tierras de indios, por ejemplo. Y nos podemos dar cuenta, entonces, que los indios sí tenían un manejo económico bastante interesante, ¿no? Dependiendo de qué tipo de indio sea, había un manejo económico. Entonces, no podemos decir, ah, y los indios pobrecitos no tenían nada. No. Habían unos que así manejaban plata y mucha plata. Tenían mucho poder. ¿Qué nos da eso? ¿Qué nos asegura todo lo que estoy diciendo? Y está escrito a mano. Profesora, ¿dónde lo podemos encontrar? En el Archivo General de la Nación, que es el lugar favorito de los historiadores, a donde vamos a encontrar todos los documentos, desde el famoso libro Becerro, ¿no? De los conquistadores, que cuando ellos llegan, hacen todos sus documentos, todas sus firmas y todo lo que ven sobre Lima. Bueno, sobre Lima no, en realidad todo el territorio del Tahuantinsuyo, que han pisado, hacen una descripción. Y también hacen su propia documentación ahí, firman y toda la cosa. Ese es el primer libro de documento que tenemos de ellos, ¿no? Y así, todo lo que podemos encontrar a mano. No necesariamente, cuando aparece la imprenta, ya los documentos a mano no se hacen. Sí se hacen, pero son pocos, ¿no? Cartas, por ejemplo, a mano todavía hay después de la imprenta. Cuando aparece la imprenta, que ahí aparecen los documentos o fuentes de ciertas empresas, esas fuentes escritas normalmente son de divulgación pública, ¿no? Son de divulgación pública, periódicos, por ejemplo, no sé si se ve, creo que a este lado sí se ve. Hacia arriba se ve, ahí está, hacia arriba se ve mi colección completa del Mercurio Peruano, ¿no? Que es un periódico del siglo XIX, ¿no? Bueno, finales de 18, comienzo del XIX, que habla acerca de todas las cosas, todo el contexto, cómo era Lima, cómo era la gente, qué tipo de, cómo iba desarrollándose la medicina, la ciencia en el Perú. O sea, ese periódico es una fuente, es una fuente escrita, impresa, ¿no? Porque todos los que ven ahí son periódicos que ya han utilizado la imprenta y que además, pues, se han esparcido por todo el territorio. No han tenido mucha discusión. Las fuentes de escritas, entonces, están conformadas por textos y contenidos, vamos a ver, por textos, contenidos, ya, contenidos en diversos soportes. Profesora, ¿qué es un soporte? Ah, un soporte es el material en el que está escrito, pues. Puede ser soporte de piedra, y ahí estaríamos hablando de la epigrafía, ¿no? Puede ser soporte en piedra. Puede ser también soporte en papel, que es lo más normal, ¿no? Entonces, Enrique me pregunta, entonces, ¿un tipo de fuente material sería en los jeroglifos? No, ¿por qué no? Los jeroglifos, por ser una escritura, ¿no? Por ser un tipo de escritura, estarían dentro de las fuentes escritas. Profesora, pero usted nos ha hablado de que las fuentes escritas son aquellas que ya aparecen con la escritura alfabética. Esas son para nosotros, pero en general, todo lo que esté escrito es fuente escrita, ¿no? O sea, todo lo que esté, en cualquier soporte, en la pared, en madera, en arcilla, en papel, ¿no? Lo convencional es en papel, profesora. O sea, que una cosa puede ser varios tipos de fuentes, claro. Por su soporte, por su soporte, los jeroglíficos son fuente material, porque es piedra. Por su contenido, ¿no? Por su contenido, son fuentes escritas, porque todo lo que está ahí está escrito, ¿no? Exacto. Exacto, exacto, Gustavo. Profesora, entonces, si me hablan de los jeroglifos, tengo que ver bien qué me están pidiendo. Si me están hablando del soporte o me están hablando del contenido. Si te hablan del contenido, fuente escrita. Si te están hablando del soporte, fuente material. De ver. Las fuentes audiovisuales son las más nuevas, nuevas, nuevecitas que tenemos en la historia, ¿no? Y los historiadores nos hemos rehusado un poquito, ¿no? A utilizarlas. Hace casi 50 años han aparecido. Pero nosotros como que siempre hemos querido utilizar la fuente escrita, la fuente escrita, la fuente escrita, la fuente escrita, ¿no? Porque era, pues, nuestro caballito de batalla, que como en la historia había aparecido con la escritura, entonces nosotros también solamente veíamos eso como muy conservadores que éramos. Ahora hay diferentes maneras de expresar lo que uno quiere, sobre todo con las famosas grabaciones, ¿no? Porque las grabaciones, ¿no? Claro, rollo, bladivideos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de las grabaciones podemos hablar de audio, de video, ¿no? Que son evidencia. Evidencia, por ejemplo, son los Vizcarra videos, los Vizcarra audios, ¿no? Lo que pasó hace poquito, hace meses con el ingeniero expresidente Vizcarra, en algún momento, cuando alguien quiera, algún historiador quiera hablar sobre lo que pasó aquí en el Perú entre el 2019 y el 2020, pues utilizará eso, será su fuente, que fue creada en ese momento. Es una fuente directa, profe, una fuente audiovisual directa, porque en ese momento se habían hecho los Vizcarra audios, ¿no? También los famosos bladivideos, ¿no? Los bladivideos. Los mamani audios también. Uy, Gustavo, estás en todas, ¿ah? Los mamani audios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había una candidata que era la eterna candidata. La eterna candidata era la señorita Lourdes Flores Nano. Se presentaba a todo, ¿ah? Se presentaba a la presidencia. Estaba aquí, no la agarraba. Se presentaba a la alcaldía, estaba aquí, no la agarraba. ¿Verdad? Se presentó, por si alguien no se acuerda, históricamente, de repente lo han hecho en el colegio, era la contrincante más polémica de las elecciones. Claro, Andrea dice, su papi habló de Toledo. Dice, claro. Cuando Toledo se presentó para las elecciones del 2001, las que llamó Valentín Paniagua Corazado, ella estaba, de hecho, iba a ganar. O sea, ella era del Partido Popular Cristiano, ¿no? Y la señorita Lourdes no tenía familia, solamente tenía a su papá. Era una señorita con mucha plata, ¿ya? Y la candidata de los ultraderecha, ¿no? Y el candidato de los pobres era Toledo. Entonces, ya, pues, le habían sacado un montón de cosas a Toledo, que si era un borracho, que si era un abandonador de hijos, muchas cosas. Y con eso, pues, y aparte con su propio trabajo, Lourdes había logrado ascender. En la última ronda, van a la casa de Lourdes, ¿no? Sí, era abogada, era abogada, Julián, sí. Ya no aparece, pero en la última ronda, y es un video, ¿ah? De las elecciones, una reportera va a la casa de la señorita Lourdes para una mañana con Lourdes Flores Nano. Y aparece Lourdes Flores Nano tomando desayuno en la piscina de su casa. Y la acompaña su señor padre. Entonces, le preguntan, pues, ¿no? A su papá le dicen, Señor, ¿qué opina usted de que su hija está, ¿no? Está prácticamente ahí, teta-teta, con el señor Alejandro Celestino Toledo Manrique, que le pisa los talones en la contienda presidencial. Y él respondió de una forma, que hizo que la mayor parte de los votos que llevan para Lourdes, de los sectores que no eran A-B, comenzaran a disminuir, ¿no? Le dijo, sí, sí, Carlos, lo insultó. Le dijo, este, ¿quién? ¿El auquenido de Harvard? Y toda la gente, ¡ah! ¡No puede ser! Nos acaba de decir a todos que somos unos auquenidos, unas vicuñas, porque si se lo ha dicho a Toledo, nosotros somos igualitos. Sí, le dijo Gabriela. Él dijo, ¿quién? El auquenido de Harvard, o sea, la expresión más racista que podíamos haber visto en un momento en donde todos estaban súper sensibles, porque había pasado lo de Fujimori, por la incapacidad moral permanente, porque habíamos descubierto las cosas de la corrupción y todo lo demás. Entonces, eso se ha convertido en un documento audiovisual. Otra cosa, perdió las elecciones la señorita Lourdes. Entonces, la señorita Lourdes, como tenía mucha gente que todavía la apoyaba, no había podido ser presidenta, pero podía ser alcaldesa. La primera alcaldesa de Lima, después de Anita Boteri. Entonces, Lourdes se presenta a la contienda con, ¿cómo se llama la señora del Verde? Susana Villarán. Se presenta con Susana Villarán. Entonces, todo bien, todo bien, hasta que la prensa, bueno, siempre hay un juego político con la prensa, ¿no? En esa época había un programa que se llamaba El francotirador, de Jaime Bailey, que apoyaba a Susana Villarán y estaba en contra de la señorita Lourdes. Entonces, le habían grabado, le habían grabado un, un audio a Lourdes, tanto la molestaban y la molestaban, que le habían grabado un audio donde ella decía que ella ya no quería, ya no quería seguir candidateando, que podían meterse su alcaldía al voto. Entonces, de ahí aparecieron los famosos voto audios, ¿no? Que eran todos los audios en donde Lourdes hablaba mal de la prensa, hablaba mal de Susana Villarán, ¿no? Entonces, como que ella había rechazado eso, que ya no le importaba que hicieran lo que quisieran. Y desde ahí, pues, está sepultada, ya nunca más ha salido en política porque desde esos audios que todo el mundo conoce, y que en algún momento seguramente saldrán a la luz para una investigación, pues, sí, sí, o sea, fue una cosa así como que ya no podía más y ¡pam! lo dijo, ¿no? De repente sacó su verdadero yo, ¿no? No lo sabemos, pero es una evidencia. Entonces, ahí tienen, por ejemplo, elementos audiovisuales y así, ¡buf! Vamos a encontrar un montón, los Vladivideos, este, los, los Mamani Audios, los Vizcarra Audios, es un montón, ¿no? Fotografías también, videos de algunos presidentes en Estados Unidos, como por ejemplo, el asesinato de John F. Kennedy en Estados Unidos, ¿no? El video así de cuando le dispararon y todo. Este, sí, bueno, ya le voy a la lencia con el APRA, eso lo vamos a ver, todo eso que estamos hablando de política ahora lo vamos a ver en las últimas semanas y va a ser bien divertido realmente, bien divertido, ¿ya? Bien, vamos ahora entonces, rapidito nomás, con las disciplinas auxiliares para ir cerrando este primer bloque, ¿ya? Las disciplinas auxiliares de la historia, tenemos, a ver, vamos a ver, si todo se ha convertido por unos audios de seguido, sí, 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 es terrible, vamos con las disciplinas auxiliares, profesora, disciplina y ciencia, ¿cuál es la diferencia? Bueno, las disciplinas, como te dije, son aquellas que no tienen método, solamente son un oficio, ¿ya? En cambio, las ciencias, esas sí tienen método, ¿cuáles son las ciencias auxiliares de la historia? Aunque tú no lo creas, los historiadores no lo sabemos todos, tenemos que echar mano de los profesionales que sí conocen, por ejemplo, de antropología, ¿qué estudia la antropología? al hombre como un ser físico y cultural, como un ser físico, profe, ¿qué es uno de los estudios de la medicina? No, en realidad, las formas generales del ser humano, no del, no del, del individuo, no, del ser humano, le estudia la antropología, la famosa antropología física, cuando yo estaba en la universidad, hace muchísimos años, cuando era ese año de pregrado, llevé un curso de antropología física, y entonces ahí nos, nos hablaban, por ejemplo, de nuestra especie, ¿no? la especie Homo sapiens, muchachos, y la especie sapiens, entonces tiene tanta capacidad cráneana, entonces tiene este tipo de ojos, entonces tiene esta forma de mandíbula, esta forma de la cadera, cuando ustedes encuentren un dato en un texto, o en algún documento que diga que tiene esta forma de la cadera, es porque están hablando de esta especie, o porque están hablando de una mujer, o porque están hablando de un hombre, la distancia del fémur hasta el pie, todo eso, todas esas características que la antropología física ha determinado, es la que nos permite a nosotros también entender algunas especies sociales del pasado, y además también nos sirve, inclusive para muchas cosas sirve la antropología física, por ejemplo, para determinar la fisionomía de una persona en un homicidio, o por ejemplo en un robo, no sé si ustedes han visto que ponen unas cámaras y que se ve todo borroso, y la gente dice, ¿para qué ponen cámaras si no se ve su cara? Pero la policía llega a detectarlos, ¿no? No, sí, porque el óvulo de su oreja termina en punta, y tiene un cartílago no sé cuánto, ya, todas estas características minuciosas que hacen, que hacen, digamos que, que son características de los hombres, de los seres humanos, ya, esas las ve la antropología física, por eso es que tú vas a encontrar en la policía varios antropólogos físicos, o varios antropólogos forenses, la diferencia entre los dos es que los forenses se dedican a ver estas mismas características, pero en cadáveres, que también llevamos un curso de antropología forense que es lo máximo, en San Marcos es lo máximo, llevamos una de esas. También está la arqueología que es la prima hermana de la historia, en donde se estudian los restos materiales dejados por el ser humano. Estos restos materiales, ¿no? Estos restos materiales son aquellos que, son aquellos que el hombre produce, ¿no? El hombre produce, eso es bien importante, el hombre los ha producido, por ejemplo, los restos de un animal, no que ha muerto y se ha quedado en la intemperie, sino que el hombre lo ha cazado, lo ha matado, lo ha hecho parte de su vida, ¿no? La arqueología lo ve. También otros restos materiales, como por ejemplo, lo que habíamos visto, ¿no? Mantos, cerámica, etcétera, ¿ya? Normalmente se pueden encontrar en los, en estos entierros, ¿no? Y hay que tener una técnica bravaza, muchachos, porque, y ahora, otra vez con mi experiencia en la universidad, recuerdo mucho que teníamos clase, introducción en arqueología, lo hacía la profesora Shadi, y la misma de Caral, y ahí te hice el curso. Y yo recuerdo mucho que cuando empezábamos clases, yo de arqueología no sabía nada, entonces introducción en arqueología era como difícil para mí, ¿no? Nuevo más que todo. Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurría? Que nos mandaban, por ejemplo, con los estudiantes de arqueología, nos mandaban a hacer, en San Marcos hay como, hay huaca, entonces, en varias partes, y nos mandaban a, este, a pasar la brochita, ¿no? A detectar algunas cosas, y era tan complicado, muchachos, porque había que hacerse toda una, había que utilizar toda la, la metodología, toda la teoría en la cabeza, para entender, oye, si la puerta está de este lado, y está mirando hacia el sol, ¿qué será? Puerta de entrada, puerta de salida, templo, casa, lo sabían todo, y nosotros era como que estábamos un poco todavía, aclimatándonos, ¿no? Pero, esa técnica, y ese método que utilizan, lo convierten en una ciencia, ¿no? Que ayuda mucho a la historia, realmente, sobre todo, a los momentos en los que no hay escritura, nos ayuda mucho. No en esos, no solo en esos momentos, la arqueología, hay arqueología republicana, hay arqueología submarina, hay un montón de tipos de arqueología, solamente que nosotros estamos acostumbrados a verla, aquí en el Perú, por lo menos, hasta antes de la llegada de los españoles, y ahí no más queda. Pero también hay otras, otros espacios de la arqueología, que, por ejemplo, trabajan en el Virreinato de la República, si alguno de ustedes ha ido al centro de Lima, y conoce la Casa Bodega y Cuadra, sabrá que esa es una excavación, y esa excavación la han hecho los arqueólogos, y no pertenece al periodo inca, ni pre-inca, pertenece al periodo virreinal. Por ejemplo, hace, el año pasado, el anteño pasado, formé parte de un, de un proyecto, que buscaba recuperar los cuerpos de soldados de la Guerra del Pacífico, entonces era buscarle su nombre, darle, reconstruir, ¿no? Y este, y en el ejército nos dieron esa tarea, así que, los arqueólogos, excavaron en el campo de batalla, sacaban los cuerpos, mientras que los historiadores, reuníamos todas las fuentes, tanto materiales como escritas, ¿no? para determinar qué había pasado con él, y quién era, ¿no? Al final logramos identificar a varios de ellos, uno de ellos es el soldado Felipe, si no lo conocen, de repente ahora en la barra de recreo, puedan googlearlo y ver ahí, Felipe, ¿no? El soldado desconocido, que es el que nosotros le entregamos, al gobierno del Perú, para que represente, ¿no? a uno de nuestros soldados, de la guerra del Pacífico, que no tenía nombre, ¿no? Entonces, ¿ven? La arqueología es súper duper, está en todos lados. La geografía, el historiador no puede hablar de todo. Profesora, ¿para qué le ayuda la geografía a la historia? Bueno, nos ayuda mucho, muchachos, ¿saben por qué? Porque la geografía nos dice, historiador, ubícate, ubícate, ¿quieres hacer la historia, un libro de historia, de universal? O sea, no vas a poder, tendrías que ver la historia de todos los países, en todos los periodos, con todas sus características, no vas a poder. Algo más chiquito, más chiquito, más chiquito, allá, la historia del Perú, tampoco puedes hacer un libro de historia del Perú, lo que tienes son compendios, son libros de periodos de la historia del Perú, pero no tienes un libro de historia del Perú, lo que tú ves como libro de historia del Perú, que ves en el colegio, o ves en la pre, son libros que tocan puntos, hitos, pero no pueden tocar toda la historia del Perú, tendría que tocar la historia de la costa, sierra y selva en simultáneo, ¿no? Y eso no nos alcanzaría la vida para hacerlo. El geógrafo dice, algo más chiquito, más chiquito historiador, la historia de Lima, la historia de Lima podría ser, ah, el libro de la corrupción del Perú es buenazo, sí, algo más chiquito, la historia de Lima, muy grande historiador, la historia de Lima, ¿en qué periodo? Háblame, pues, prehispánico, en el periodo de los incas, el virreinato, ahora, ¿qué periodo? bueno, entonces la historia de un distrito de San Martín de Porres, pues, ahí eso está mejor, si vas a poder, porque tiene un tiempo de inicio, cuando se forma el distrito, y el tiempo final que sería la actualidad, entonces ahí sí se puede, además de eso, hay condiciones geográficas, que terminan también en su trabajo, por ejemplo, no podemos hacer un libro de historia del Perú, porque las características de las regiones son diferentes, no podemos hablar del peruano, ¿el peruano dónde? ¿en Lima, en Ayacucho, en Ucayali, ¿dónde? no, no es lo mismo, no se vive igual, la guerra del Pacífico, por ejemplo, en la selva, que casi la gente ni se entera, no se vive igual que en la sierra, no se vive igual que en la costa, ¿no? Entonces, en realidad, lo del enfoque europeo, lo vamos a ver en un ratito en la periodificación, en este caso estamos viendo lo de la geografía, ¿no? O sea, tiene que ser cada vez el espacio más pequeño, ¿por qué? Porque cuando el espacio es grande, hay muchas condiciones geográficas que actúan al mismo tiempo, entonces no vamos a poder saber en el contexto, qué es lo que ha dañado, o qué es lo que ha provocado algo, entonces, por eso es que siempre buscamos hacer más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito. Una vez que estamos pequeñito, por ejemplo, de un distrito, en el distrito de San Martín de Porres, por ejemplo, ¿qué es lo que condiciona la vida del habitante de San Martín de Porres? ¿Qué lo condiciona? Hay una característica geográfica que lo condiciona. A ver, déjamelo saber aquí en tu chat, a ver, si alguien es de San Martín de Porres o vive cerca, ¿qué condiciona la vida de una persona en San Martín de Porres? A ver, en San Martín de Porres, por ejemplo, como algunos distritos de Lima, están, digamos que, atravesados por el río Rimac. Entonces, ese río condiciona la vida de las personas que viven ahí, ¿no? Es decir, la forma de sus casas, la forma de las calles, no puedes construir encima del río, pues, ¿no? El tipo de piedra, por ejemplo, seguramente que ustedes para el lado norte, de San Martín de Porres para arriba, donde el río, el río Rimac hace estragos casi en todo su recorrido, ¿no? ¿Qué ocurre? Ocurre que va a poner características de suelo, un suelo con mucha piedra. Esa piedra es el famoso canto rodado. El canto rodado permite que en esta zona, por ejemplo, de San Martín de Porres, Comas, Puente Piedra, se puedan hacer casas con varios pisos. ¿No? Casas con un montón. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la base es piedra. Entonces, sí se podrían hacer grandes espacios, ¿no? Algunas veces, y les hablo de ese caso porque yo estuve en un, en un, en un, a ver, 15, 11.55, 11.55 tengo mi primer receso, ya. Estuve en un proyecto con algunas organizaciones femeninas para ver cómo vivían las mujeres en distritos como San Martín de Porres, por ejemplo. Entonces, cuando llegué al lugar donde teníamos que hacer la investigación, me sorprendí mucho de, no de la forma de las casas, sino me sorprendí mucho de los, del cableado, ¿no? Los cables están por encima y así como nidos por todos lados. Y decía, pero, qué raro. Este, ¿por qué está así? Y una de las señoras más antiguas de la zona, que eran las primeras que habían invadido la zona, me dijo, ¿cómo? Cinco años en la universidad y no te das cuenta. No entiendo, le digo, ¿por qué sus cables no están, por ejemplo, si tú vas a San Isidro o a Miraflores, te vas a dar cuenta que los cables no están por encima. Hay algunos que sí, ¿no? Pero la mayoría no se ve así como un nido de arañas, ¿no? Se ve así como unos cuantos, ¿no? Y ellas me decían, ¿cómo no te das cuenta? Es el río, pues. Nosotros ponemos como ella, como ellos, los cables a tierra, ¿no? Para que no se vean subterráneos con tubos, te van a humedecer. Y... ¡Oh! ¡Qué interesante! La geografía, entonces, nos explicó que ese paso del río ha hecho que ellos tengan condiciones para vivir, que determinen su vida, como dice Iván, ¿no es cierto? Entonces, es bien importante, parecen cosas pequeñitas, pero ¿cuánto nos ayudan a entender a una población ¿no? Nos ayudan mucho. La sociología. La sociología estudia la estructura y funciones de la sociedad. Es decir, estudia cómo se comportan los grupos sociales, ¿no? En este caso, por ejemplo, los gremios, los sindicatos, los movimientos obreros, ¿no? La sociología está ahí detrás, detrás de eso, ¿no? Vamos a seguir. Por otro lado, también tenemos a las disciplinas auxiliares, vamos a ponerlo chiquito, chiquito primero, y ahora vamos con las disciplinas auxiliares, ¿ok? Las disciplinas auxiliares de la historia, como les comentaba, son aquellas que tienen técnica, pero no tienen método. Entre ellas, podemos encontrar ocupaciones u oficios como el caso de la diplomática, por ejemplo, que estudian los documentos oficiales. Profesora, ¿y el historiador qué quiere eso? Bueno, es que los historiadores tenemos que tener la seguridad de que el documento, como me lo decía por ahí, creo, alguna de sus compañeras, tiene que ser legítimo, porque imagínate que trabajemos sobre documentos que son falsos. Los historiadores tenemos que estar seguros que el sello, el tipo de letra, la forma de letra, el tipo de papel es real, de la época, que el documento no ha sido trucado, porque si no, pues llegaríamos a conclusiones que no son reales. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, la heráldica, estudia los escudos y los blasones. Los blasones son los escudos de familia. Esos escudos, por lo general, son importantes porque identifican un grupo social que es el dominante y a través de conocerlos a ellos podemos conocer cuáles son sus intenciones al gobernar, qué cosas están queriendo, cuáles son sus intereses, por qué tratan así a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la heráldica no nos sirve solamente qué bonito este blason, qué bonito este escudito, no, sino también nos sirve y sobre todo para entender cuál es la motivación de las grandes familias que logran gobernar una sociedad, por ejemplo, el caso del enfrentamiento en Inglaterra entre los Yorkie y los Lancaster durante la guerra de los dos rosas, ¿se acuerdan que ellos tenían, unos tenían un escudo con una rosa roja y otros tenían un escudo con una rosa blanca, de ahí se llama la guerra de las dos rosas y ahí podemos ver por ejemplo cuál era la intencionalidad al estudiar su escudo y saber sobre su familia cuál era la intencionalidad de cada uno y cuál fue al final en la consecuencia que trajo para el mundo anglosajón. Por otro lado también está la numismática que estudia las monedas, las medallas, los estuarios, ¿no? Por ejemplo, acá le pone el estatero de oro macedónico. Profesora, ¿qué es un estatero? Ah, un estatero es un tipo de moneda que puede estar hecha de plata o puede estar hecha de oro. Normalmente representa la cara del gobernante, eso es muy común en la edad antigua y además se presenta en sociedades sobre todo griegas, ¿no? Griegas del misénico, ¿no? Se presentan bastante. Entonces, ahí por ejemplo tenemos el estatero de oro macedónico que representa Alejandro Magno tomado de la National Geographic, ¿no? Ahí que se estudian monedas y medallas, luego está la epigrafía que estudia inscripciones sobre monumentos, ¿ya? Inscripciones sobre monumentos. Profesora, la epigrafía, o sea, si la viéramos como a esta piedra inscrita como fuente, diríamos que por su contenido, fuente escrita y por su soporte, fuente material, ¿verdad? Sí. ¿Y quién estudia eso? La epigrafía, para saber qué cosa dice ahí. En la genealogía estudia los linajes familiares. ¿Qué es un linaje familiar? Normalmente es una secuencia de herencia, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, tataranietos, ¿no? Que de una familia determinada que tiene poder, importante, porque en historia podemos hablar de linajes, pero los linajes básicamente son los que tienen el poder. Sí podemos hablar de que todos tenemos árbol genealógico, todos tenemos genealogía, porque todos tenemos familia, todos tenemos antepasados, pero nuestros antepasados, si no jugaron un papel importante en la sociedad, si no hicieron un cambio, entonces eso es bien difícil que trascienda a la historia, ¿no? En líneas generales a la historia solo le importan los árboles y líneas genealógicas que impactan en la sociedad y cómo impactan normalmente cuando tienen presencia, poder, ¿no? Sobre las sociedades. Estamos hablando de familias importantísimas en el Perú, por ejemplo, de la República Aristocrática. Ese tema lo vamos a ver bien bonito en la República Aristocrática, por ejemplo, están los Lope Romaña, los candamos, los candamos. Si alguien de ustedes vive en Pueblo Libre, Jesús María conocerá muy bien a los candamos, ¿no? Porque ellos prácticamente eran dueños de todo por el libre. Es más, en su hacienda, dentro de la hacienda de los candamos, ¿no? Estaba la iglesia de la Magdalena Vieja, ¿no? Los que viven por allá conocerán el lugar, ¿no? Y acordémonos que han sido parte de la República Aristocrática, está Manuel Candamo, que ha sido presidente del Perú, y luego nuevamente los candamos en la diplomática del Perú, y por supuesto dentro del control de la Universidad Católica también, que también estaban ellos con su poder intercediendo ahí. Hace poco ha muerto el último de los patriarcas más longevo de los candamos, que es el profesor de la Puente Candamo, ¿no? Historiador también, profesor de la Puente Candamo, ha muerto hace un año y medio, más o menos, y ha dejado su legado a su hijo de la Puente, no, es Candamo de la Puente Brun, que ya ese apellido Candamo ya voló, ¿no? Pero es un árbol genealógico bien grande, ¿no? También familias importantes como los Graña, como los López Romaña, como los Aspilla, por ejemplo, en el norte, para hablar de las haciendas arroceras, azucareras, ¿no? Los Romero, sí, los Romero también, claro que los Romero son una familia mucho más contemporánea, pero ya han ido haciendo su árbol genealógico y ahorita ya están hasta arriba. Los Miro Quesada, por supuesto, Julián, excelente, los Miro Quesada, el diario del comercio que han manejado la prensa conservadora casi todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, muy bien, muchachos, estamos, estamos un fallo, estamos conectados nosotros, ¿ya? Muy bien. Por otro lado también está la paleografía y la gente siempre me pregunta, profe, ¿la paleografía como para qué? ¿Para qué la necesitamos? Bueno, los historiadores utilizamos sobre todo aquellos que se dedican al estudio del siglo XVI, XVII en el Perú, hasta XVIII diría yo, utilizan mucha paleografía. en relación a que estos documentos del pasado, muchos de estos siglos, tienen una escritura que cuenta con nuestras, las letras de nuestro alfabeto, pero, digamos, de una, organizadas de una forma diferente. ¿Cómo así, profe? Las letras, el alfabeto, siempre ha sido el mismo, siempre, cuando han tenido pequeñas variaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ya no existe la doble L, las letras compuestas, ¿no? La doble L, la doble R, la H, ya no existen. Pero, pero, salvo eso, no han habido más variaciones, ¿no? Ahora, lo que sí ha habido son variaciones en la forma de expresarse. Ahora, ¿cuál es nuestra, cuál es nuestra meta y nuestro contexto actual lingüísticamente hablando, ¿no? Seguramente tu profesor de lenguaje te habrá dicho, ¿no? Que nosotros somos una sociedad que busca siempre la economía del lenguaje, ¿no? O sea, menos palabras, ¿no? Más cosas que decir. O sea, son gente de pocas palabras, ¿ya? Y bueno, sí, efectivamente, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando tú utilizas esto, ¿no es cierto? Claro, cuando utilizamos nuestra, en una conversación, por ejemplo, escrita, ¿no? Utilizamos abreviaturas. Por ejemplo, si quieres decir por qué, ¿qué haces tú? Haces esto, ¿sí o no? A ver, ¿cómo escribirías tú por qué? A uno de tus patas en el WhatsApp. A ver, déjalo ahí. Ya, ahí está, Lisbeth dice PQ, ya, ¿qué más? XQ, ya, perfecto, ¿sí o no? ¿Cómo escribirías siempre? Sí, Always is. Ya, 100 y, ya, muy bien, ya, sí, sí, lo que pasa es que, claro, pueden haber, pueden haber excepciones, hay gente que escribe todo completo y muy bien, muy bacán, está chévere, no destruye nuestro idioma, ya, pero, este, la, la tendencia es a hacerlo todo muy rápido, todo muy rápido, entonces, en ese sentido, es que, eh, lo que se está buscando siempre es hacerlo más cortito, más cortito, más cortito, ya, este, entonces, recontraícesis, ¿no? Entonces, en, en ese caso, así como nosotros tenemos esas tendencias, ¿no? También existían tendencias de diferentes tipos en los diferentes siglos, como, por ejemplo, el siglo XVI o XVII. El siglo XVII para el Perú es un, es un siglo muy romántico, ¿no? En 1600, en donde tenemos la influencia de los comentari, de los, como esos comentarios reales, tenemos influencia de los, eh, siempre dicen, de los, eh, cronistas, ¿no? Pero también una forma de expresión bastante conservadora y muy protocolar, como era la sociedad de la época. La sociedad de la época no les va a decir, oye, ese es mi flaquita, no, pues, tienes que decirle, eh, bueno, buenos días, les presento a mi doncella joven enamorada, joven novia. Hay un montón de cosas para decirle mi flaquita, ¿no? Como tu caso, para decirle mi pescaíto, una cosa así, ¿ya? Muchas cosas. Eh, por ejemplo, si tú querías presentarte, y eso es algo que en los documentos se ve un montón, este, se presenta como, eh, eh, señor de nuestra, este, mi muy estimado, mi muy querido, mi muy querida majestad de esta ciudad de la tres veces coronada, ciudad de Lima. Así, todo eso para decir Virrey. Todo ese pedazo para decir Virrey. O sea, pero era la usanza de la época. Ahora, el problema de eso no es decirlo, sino ponerlo en el papel. ¿Y por qué, profe? Déjame en el, déjamelo ahí en el, en el chat. ¿De dónde viene el papel en el siglo XVII al Perú? ¿De dónde viene? Eso, Guido. Bien. Bien, bien, Vicente. Bien, bien, bien. De China. Y tú comprenderás, este, no hay barco a vapor todavía, dice siglo XIX. Vienen en barco a vela. Y, este, un poquito difícil, ¿no? Barco a vela, ¿cuánto se demora? Casi año y medio ir y venir. Entonces, imagínate, pues, ¿cuánto crees que va a costar el papel? Se ha costado un ojo de la cara, cuestan los dos ojos de la cara. O sea, es demasiado dinero. Ahora, ¿vas a desperdiciar tu plata en poner mi muy dignísimo señor de estas tierras las tres veces coronadas ciudad de Lima? En vez de poner Virrey, entonces, ¿qué haces tú? Pero tampoco le puedo poner Virrey, mi profe, o sea, qué cosa, que mi compañero de clase, mi compañero en la ola virtual, ¿cómo poner Virrey? Ah, entonces le pongo una abreviatura, ¿no? Que los historiadores cuando la vemos y vemos el documento que es el siglo XVI decimos, ah, allá tiene la caja. Los palébrafos nos dicen, aguanta tu coche. Esto aparece casi en todos los documentos, así que nosotros ya hemos puesto como una fórmula. La poliografía, entonces, te permite entender la abreviatura de lo que un documento antiguo se pone, ¿no? Una de las cosas que te enseña. Otra de las cosas en las que te puede apoyar es en las palabras. Muchas de las palabras que ellos utilizan en el siglo XVII o XVIII ya están en desuso. por ejemplo, este, y le entregó a su hija 54 fanegas. 54 fanegas. Y yo leí en el documento, ¿pero cómo va a decir acá? ¿Qué dice? Fa- ne- fanegas, 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 fanegadas, fanegas, fanegas. ¿Qué significa eso? Ellos lo han visto tantas veces en los documentos que dicen, ah, ya sabemos que es una fanegada por el contexto, lo puedes sacar también por el contexto del documento, pero si tú estás trabajando a toda máquina, pues imagínate que te pongas a buscar o a entender por el contexto va a ser un poco difícil, ¿no? Entonces ellos te dicen, ah, fanegas, fanegadas, cuando lo encuentras en el documento significa un pedazo de tierra que equivale a 40 metros. Ah, ya, para que yo me dé cuenta que eso ocurre tendría que haber leído cuántos documentos del mismo tipo para saber que equivale a 40 metros, ¿no? Entonces, ahí el historiador se va apoyando, se va ayudando y si tú encuentras, por ejemplo, que un pata dice, le dejo a mi hijo 800 fanegas o 800 fanegadas de tierra, ah, la miércoles, 800 por 40, eso es un montón, este pata tiene plata porque es poderoso, vamos a buscar entonces, ay, te entienda la intriga, entonces vamos a buscar su apellido, ¿quién será? Busca su árbol genealógico, también ves sus documentos paleográficos y luego con eso armas tu idea y ¡fum! Te vas a otras fuentes y comienzas a escribir, ¿no? De repente sus nombres aparecieron en el periódico o han aparecido en algún documento, puede ser, ¿no? Entonces, ahí sí vas armando todo, profe, me estoy dando cuenta de algo, ¿qué? Para ser historiador, hay que ser recontra, chismoso, profe, sí, 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 los historiadores que digamos tienen más éxito, los que escribimos medianamente, digamos, sí tenemos ese chismoso, ¿no? Es como decía Brodel, ¿no? Los historiadores son como ogros, van donde huele a sangre humana, ¿no? Siempre están ahí en el chisme, son los peluchinos de la época, ¿no? Siempre están ahí mirando todo lo que está ocurriendo. Ah, sí, son stalkers, más o menos. No, no muy tóxicos, la verdad, pero sí son stalkers algunos. Por otro lado, quiero preguntarles a ustedes ahorita si todo les ha quedado claro, si hay algo que quieren que yo pueda profundizar para pasar a mi siguiente diapositiva que es sobre la periodificación de la historia. ¿Todo claro? Chévere, chicos, chévere, chévere. Así va a ser la dinámica, yo voy a ir parando cada cierto tiempo y voy a preguntarles, entonces ahí vamos viendo para no perdernos, para que nadie se pierda, ¿no? Este, y si alguien tiene roche o lo que sea, no sé si hay un chat privado, no sé si funciona, si funciona bacán, me lo dejan en el chat privado y si no, este, lo dejan acá nomás, no hay problema, no pasa nada, nadie te está viendo, lo dejan nomás. Y si tienes alguna consulta, no te olvides y vuelvo a ser nuestra cherry, no te olvides, estamos todos los días atendiendo en el multichat, está el profesor Francisco Mendoza, está el profesor Carlos Carcelén y estoy yo para ayudarlos en todo lo que necesiten, ¿ok? Yo estoy lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde, el profesor Carcelén está martes, martes, jueves, sábado, al de 7 de la mañana, 9, y el profesor Francisco Mendoza, para los que lo conocen, está todos los martes, jueves y sábados, de 5 de la tarde a 7 de la noche, así que ya saben, ahí está el pool de profeses, ¿ya? Que, bueno, como ustedes saben, hacemos todo lo posible para que, este, estas clases sean bien interactivas y bien bacanes y puedan aprender realmente. Bien, vamos rapidito con la periodificación de la historia, ¿no? Profesora, siempre inequivoco, era, si, dades, no sé, no entiendo, no te preocupes. Mira, hay diferentes formas de dividir la historia, ¿no? Está la forma, que creo que no le hemos puesto acá, la forma marxista, vamos a ver si está, creo que lo habíamos sacado, ya, no. Está la periodificación materialista, ¿no? Que, la voy a decir primero como para que no nos equivoquemos, ¿ya? La periodificación materialista es la que está organizada a través de las ideas de Karl Marx y Felix Engel, ¿no? En este caso, ellos lo que están buscando es un cambio, ¿no? O sea, en las periodificaciones se busca saber cuál es el momento en que cambie el periodo, pero la diferencia entre esta periodificación acontecimental y la materialista, ¿no? Es que, en el caso de los materialistas marxistas, ellos consideran que los cambios de periodo vienen siempre cada vez que hay cambio en el esquema económico. Cuando hay un cambio en el esquema económico, por ejemplo, pasamos de depredadores a productores. Ahí hay un cambio, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque acá esta sociedad vivía solamente de la caza, pesca, recolección, pero estos ya aprendieron a producir. Ese es un cambio económico, ¿no? Entonces, cuando tú ves estos cambios puramente económicos, estamos frente a una periodificación materialista. Pero en este caso, nosotros no vamos a tocar el materialismo. Eso lo vamos a ver después, cuando veamos las ideologías del siglo XIX. En este caso, para entender bien la edad antigua, la edad media, la edad moderna, en este caso, vamos a vamos a trabajar con la periodificación acontecimental. Y un poquito es lo que me habían comentado ya o había leído yo en el chat, ¿no? La periodificación acontecimental de Christopher Keller, ¿no? Es la que nosotros utilizamos siempre. Sí, Vicente, sí. Es una periodificación que básicamente tiene un tinte eurocentrista, eurocéntrico, ¿no? Porque Keller lo hizo pensando no en nosotros, no en América, ni en Asia, lo hizo pensando en que el centro de los cambios mundiales era, había sido Europa, por las revoluciones industriales, por la revolución francesa, por los cambios en las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, el problema de esta periodificación que presenta Keller es su enfoque, ¿no? Un enfoque en donde nosotros no participamos, pues, si ustedes se dan cuenta. Profesora, pero Egipto no es Europa, profe, ¿y por qué está ahí entonces? Ah, tranquila, lo que pasa, y tranquila, lo que pasa es que ahí sí hay una, digamos, hay una relación directa, ¿no? Hay una relación directa de dominación, de espacios, ¿no? En donde juegan un papel predominante, pero, por ejemplo, en este caso de la edad antigua, ahí no encontramos a ninguna sociedad de nosotros, ¿no? Ni siquiera a Caral, que es, según la profesora Shadi, es contemporánea con Egipto, no lo encontramos. ¿Por qué? Porque lo nuestro no implica un desarrollo que afecte a los demás. Nosotros, para ellos, nosotros estamos encerrados, y claro, estamos encerrados hasta que los, hasta que, digamos, para ellos, existimos cuando los españoles llegan. Ahí recién. Pero no es que nosotros los influenciemos a ellos, dice, es que ellos nos influencian a nosotros. Por eso, lo que hay que estudiar no es lo nuestro, sino lo de ellos, que sería el tema este europeo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que Keller dice, hay cambio de edad, no cuando hay cambio, no cuando hay variación de la estructura económica, sino cuando hay cambios en los acontecimientos. O sea, ha pasado algo que ¡pum! ha golpeado a la sociedad y ¡paf! le ha hecho cambiar. O sea que, no por el factor económico solamente, sino por varios factores, ¿no? Sobre todo, son más políticos y sociales, ¿no? Eso es lo que ve Keller. Entonces, él dice, tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Profe, 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 yo tengo una duda. Acá falta la prehistoria. ¡Ah! Keller solo hace la división de la línea de tiempo para la historia. Edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea. Y el otro pedazo de atrás, profe, eso también, Keller, también se puede aplicar la teoría de Keller. No. ¿Por qué? Porque aquí hay cambio según el acontecimiento. En cambio, en la parte de adelante, ¿no? En la parte de adelante que sería la prehistoria, ahí no hay cambio por acontecimientos. Ahí hay cambio por uso de instrumento. Eso es lo que Keller no habla. Pero, los paleontólogos, ¿qué dicen? Dicen, la prehistoria se divide en dos edades, ¿sí o no? ¿Cuáles son las dos edades en la prehistoria? A ver, ¿cuáles son las dos edades? Vamos avanzando. ¿Verdad? Las dos edades de la prehistoria. Muy bien. La edad de piedra y la edad de los metales. Excelente. Geraldín, Carla, Nikita, Vicente, Guido, Andrea, Estefani, toda la gente. Muy bien. La edad de piedra y la edad de los metales. Pero hay un problema. Allí no hablamos de acontecimientos, hablamos de materiales de uso. O usas la piedra o usas los metales. Y entre los metales el cobre, el bronce, el hierro. Acá no. Acá es un acontecimiento que rompe la estructura, la cambia y la convierte en otra cosa. Por ejemplo, en la edad antigua. En la edad antigua lo característico es que comienza con la invención de la escritura, ¿no es cierto? Comienza con la invención de la escritura y característicamente surgen ahí las primeras civilizaciones como los sumerios, los acarios, los egipcios, ¿no es cierto? Y ellos también tienen varios periodos. Profesora, pero yo he visto este Egipto en la edad de hierro. Sí, sí, sí. Pero allí todavía está en las primeras etapas, ¿no es cierto? Aquí ya es una sociedad constituida con un estado determinado. Aquí, por ejemplo, vas a encontrar a los griegos, a los romanos, básicamente hablando. Profesora, ya, ya entendía, aparece cuando aparece la escritura, serían las últimas partes ya de lo que hemos visto de Egipto, Mesopotamia, sí, las últimas partes ya. Y básicamente el corazón de la edad antigua, el corazón, el corazón, es Grecia y Roma. Ese es el corazón. Dice, profe, ¿por qué la determinaron como edad de piedra si lo que predominaba era la madera? No, en realidad no, porque acuérdate, este, Julián, que en la edad de piedra estamos hablando del paleolítico, el mesolítico y el neolítico y lo que predomina no es la madera, lo que predomina es la piedra, es decir, los instrumentos hechos de piedra. Para cazar, para recolectar, para pescar, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito, no te preocupes, ahorita vamos a ir a ver con eso, solamente que quería que ustedes tengan toda la idea completa. Ahora, en esta parte de la edad antigua, ¿no? Si bien es cierto, está caracterizado por el desarrollo de la invención de la escritura, ¿no? Y ahí caen algunas de las sociedades que no nacen aquí, los egipcios no nacen en la edad antigua, los mesopotámicos no nacen en la edad antigua, nacen en periodos anteriores de la edad de los metales, pero aquí, pues, tienen alguna participación. El corazón de la edad antigua es el desarrollo de Grecia y Roma. Ahora, la pregunta es, ¿por qué cae la edad antigua? Ya, termina por las invasiones bárbaras, dice Vicente. ¿No? O sea, el hecho es la caída del Imperio Romano de Occidente, entonces, el fin de la edad antigua y comienzo de la edad media. Ya, la caída del Imperio Romano, es decir, Shishania, el final de la edad antigua es la caída del Imperio Romano de Occidente, el fin para la edad antigua y el inicio para la edad media. Pero, ¿por qué cae Roma de Occidente? ¿Por qué cae Roma de Occidente, muchachos? ¿La veis? ¿Por qué cae Roma de Occidente? ¿Qué es lo que ustedes saben en sus infinitos conocimientos de la historia universal? A ver, a ver. Jenny dice por su sistema político, Shania, bueno, nos habla de la caída, dicen, nos dice por las invasiones bárbaras. Efectivamente, históricamente se sabe que el Imperio Romano de Occidente cae, sin lugar a dudas, por invasiones bárbaras, ¿no? Que pueden ser de dos tipos, invasiones pacíficas e invasiones violentas. Pero, en realidad, esto es la punta del iceberg, porque hay más cosas, más factores de contexto, de proceso, que han determinado la caída del Imperio Romano de Occidente. ponernos a pensar fríamente. Dice que cae por las invasiones de, por las invasiones bárbaras. Ya, chévere. Creo que hay un problema, pues. Los reinos bárbaros son sociedades seminómadas. Son sociedades con un desarrollo menor al de Roma. No tienen ejércitos, nada por el estilo. ¿Cómo alguien así puede ser que haya alguien así? Y justamente viene lo que dice Lisette. La punta del iceberg es, sí, las invasiones lo arrollaron con todo, pero en realidad Roma ya venía destruida. Ya venía mal. Si le echamos la culpa a los bárbaros, y es cierto, o sea, las últimas guerras fueron las que determinaron que Roma cayera. Pero ya estaba mal. Había una fragmentación del Imperio, ¿no? Es cierto, había, habían problemas, ¿no? Pero no solamente políticos. Eso es lo último que ocurre. ¿Saben qué ocurre primero? Y es muy fuerte. En la antigua, Roma, como muchas sociedades de antiguo, era una sociedad politeísta. ¿Y qué significa esto? ¿Para qué sirve ser politeísta? ¿Para tener muchos dioses, profe? ¿Ya? ¿Y de qué sirve tener muchos dioses aquí como Estado? ¿Mmm? ¿Ya? ¿Te sirve para tener, si tengo muchos dioses, para tener el control? Pero sobre todo para tener plata. Porque a cada Dios hay que tributarle, ¿no? No es como tu Dios romántico, no es como tu Dios, tu Jehová, tu Yahvé, que tú no le das nada, solo tu, solo tu, este, tu indiferencia le das a Yahvé, ¿no? Y esperas que te dé cosas todavía, todavía, ¿no? Este, mi fe le doy, profe, mi fe cuando me acuerdo de él. Ah, pero en sociedades antiguas no, en sociedades antiguas hay que tributar, ¿y esa tributación a dónde va? ¿Quién la cobra? Porque los romanos sí cobran. Va al Estado, muy bien, Gabriela, va al Estado, Gustavo, perfecto. Claro, por medio del clero entra el Estado, ya, y sirve para mantener los ejércitos. Eso lo vamos a ver cuando veamos las sociedades modernas, también, ahí vamos a ver la construcción del Estado. Sirve para mantener el ejército. Ahora, ¿qué pasa cuando llega un grupo casi, casi insuvertido, prácticamente terrorista a Roma, que no son los bárbaros? Antes de ellos llegan un grupo llamados cristianos. Y los cristianos vienen con un rollo ideológico que dice que no hay muchos dioses. Hay un solo dios y no cobra. Primero son clandesinos, ¿sí o no? No, calladito, calladito, no digas nada, no digas nada. Después se dan cuenta, sí, Isabel, después se dan cuenta que pueden avanzar más. ¿Cómo avanzo? Las mujeres. Hay un libro de Richard Zennett que se llama Carne y Piedra que habla sobre esto, ¿no? Y dice, Zennett, ellos saben, los cristianos saben perfectamente dónde poner el ojo, dónde poner la bala, porque acuérdate que el cristianismo no aparece con Jesús, ¿ah? No aparece con el simétrico de Jesús, es mucho antes, ya venían las comunidades, ya, los famosos profetas. Entonces, se acercan a las mujeres, pero no cualquiera, a las mujeres poderosas, a esas que van a que van a formar hijos, ¿no? Que van a formar hijos que van a gobernar y estos hijos que van a gobernar, ¿no? Estos hijos que van a gobernar van a servir para poder conseguir cosas y le dicen, mujer, tú que vas a ser madre, matrona, romana, ¿no quiere ser feliz por toda la eternidad? ¿Feliz? ¿Igual a los hombres? ¿Con los mismos derechos? Sí. Bueno, no te lo prometo en la tierra porque, ves, estoy lejos de hacer eso, pero hay un Dios que todo lo ve, hay un Dios que es eterno y si tú me ayudas a criar buenos cristianos, entonces, ganarás ahí un pedacito, mira, ahí arriba, algo que se llama el paraíso, habla, ¿vas? Y las mujeres, interesante, una madre de, una madre de Constantino, por ejemplo, ¿no? Que da un edicto de Milán en donde hay libertad de cultos, qué casualidad, ¿no? Y que 40 años después aparece un edicto de Tesalónica en donde la, el, 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 la religión oficial de Roma y como hacía es su crianza, ellos lo ven como normal, o sea, mi mamá me crió en la idea de que ser cristiano, ser de cualquier religión es normal y comenzaron a meterse y a meter exacto, una pequeña inversión y los cristianos dejan de ser los perseguidos, ya no hay gente que se, que los crucifican, ya no hay persecución porque da una parábola, no hay nada, comienzan a ser más visibles y esta visión comienza a aumentar, 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 hasta que pum, golpea, ¿y cómo golpea? Porque la gente dice, ah, bueno, si es libre ese cristiano, entonces, como no tengo que pagar nada de este dios, mejor me voy para allá y dejo a quienes, dejo a los dioses romanos, a los antiguos dioses paganos y ¿qué pasa con esto? Yo ya no voy a tributar y si no tributo ya no hay plata y si no hay plata no hay ejército, si no hay ejército estamos débiles, es ahí donde entran las invasiones bárbaras y se hace fácil botar a, golpear de una patada a los romanos, una sociedad así logra tumbarse al gran ejército romano que estaba muy diezmado por supuesto y los cristianos, profe, los cristianos así iba a caer, iba a caer, ¿sí o no? Ahorita cae y cuando cae ¡oh sorpresa! los cristianos comienzan a avanzar ¡bum! revienta y en una edad media vamos a ver cuando vimos el proceso vimos causas ya hemos visto las causas de la caída ahora vamos a ver el desarrollo y luego vemos las consecuencias hemos visto la causa ¡pum! cae y en la edad media ¿quién tiene el poder? ¿ah? perfecto dicen perfecto Gabriela la iglesia ¿qué cosa? ¿el poder le salió ¿qué? ¿del piso? ¿apareció como un gusano de tierra? no el poder vino de la edad antigua ¿sí o no? de todo lo que habían trabajado y entonces el poder del papa creció y creció y creció y la iglesia católica hacía lo que le daba la gana y es más fue uno de los actores principales del feudalismo ¿sí o no? la iglesia católica era intocable o sea el señor feudal sí tenía un poder que ya no estaba centrado en él sino o sea el poder ya no estaba centrado en un rey sino que estaban diferentes señores feudales había una atomización del poder sí pero el único poder supremo sobre todo es el poder de Dios y la iglesia católica demostró su poder hizo basura a todo el mundo hasta que la gente hasta que la gente ya no pudo más y los señores feudales comenzaron a perder poder algo que se llama las cruzadas y la iglesia católica también comenzó a perder poder ¿no es cierto? y cuando pasa esto se enfrentan ¿sí o no? y al enfrentarse hay uno que domina y ese que domina ¿quién es? ese que domina ¿quién es? todos los señores feudales se enfrentan y hay uno que domina se va a convertir en un rey en un rey absoluto o sea hemos roto la estructura anterior de política del gobierno de los señores feudales de un gobierno atomizado le hemos roto ¡pac! se rompió ¿no? y una vez que se rompe aparecen los reyes exacto Gabriela la monarquía muy bien la monarquía absoluta este rey que no es cualquiera este rey que inclusive es llamado el rey sol y se cree el centro de la tierra ¿no es cierto? y hace contigo lo que le da la gana la iglesia católica pierde su lugar protagónico si bien es cierto no desaparece comienza a bajar ¿no es cierto? y se pone prácticamente un poquito más abajo no al nivel un poquito más abajo del rey absoluto y el rey absoluto hace contigo lo que le da la gana viola tus derechos te viola tías lo que sea ¿no es cierto? ¿y qué ocurre? la gente aguanta ¿por qué? porque la iglesia católica está al servicio del rey mira cómo va cambiando va a estar al servicio del rey y le dice tú, iglesia católica vas a ser mi chaperona no te vamos a quitar muchas gollerías pero nos tienes que servir para algo para legitimar nuestro poder tienes que convencer a la gente de que no estamos aquí porque a nosotros nos parece sino porque Dios nos ha elegido providencialismo le llaman y entonces la iglesia católica chambea 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 no puede tener nuevamente el poder porque al medio está el rey absoluto pero ahí van ahí van ahí van ¿no es cierto? y entonces cuando alguien de nosotros se cansa de que el rey lo esté pisoteando de que el rey lo haga basura que inclusive lo mate viole sus derechos viene el cura y le dice ¿qué? ¿qué estás hablando? ¿tú te atreves te atreves a renegar de la elección de Dios? ¿qué cosa crees? ¿que Dios no eligió bien al rey? ¿que tú merecerías gobernar? por favor no seas blasfemo vas a caer en el infierno y entonces surgen las ventas de las indulgencias y hay alguien en la edad moderna que está en contra de esa venta de las indulgencias porque no puede ser que te estén controlando ¿no es cierto? y ese ¿quién es? ese que está en contra de la venta de las indulgencias ¿quién es? perfecto Carlos Martín Lutero Martín Lutero uno de los primeros ¿no? uno de los primeros que se pone en contra de esta alianza entre la iglesia católica y el y el estado ¿no? y el estado moderno entonces todo lo que es el rey y todo lo que es la iglesia católica él lo quiere él no quiere destruir la iglesia ojo lo que quiere es romper esa farsa que hay en medio de los dos y que te pone a ti en el piso ¿no? y la gente se cansa ¿saben qué? Martín tienes razón la iglesia es una apañadora de los reyes y ya no soportamos más seguimos seguimos creyendo en Dios pero no creemos en esta iglesia católica y tampoco en que el rey es lo mejor creemos en nosotros estamos hartos tenemos hambre y ellos solamente saben gastarse la plata una tal María Antonieta que no sé de dónde diablos ha venido algunos dicen de Austria que come todo lo nuestro hacen grandes fiestas nosotros tenemos que pagar ya estamos hartos si tú nos des algo nosotros sí se llama revolución francesa y entonces esa estructura del gran rey que lo gobernaba todo que era el centro del poder se rompe y cuando se rompe aparece otra cosa totalmente diferente en medio de esto de la edad moderna no solamente está el problema de la iglesia católica y Lutero también está el nacimiento de la gente la gente dice estoy harta estoy harta del rey yo quiero hacer mi propio negocio pero cómo hago cómo hago me puedo convertir en un burgués puedo comprar y vender por lo bajo y luego ver cómo me formalizo pero para eso tengo que acumular metales y pedras preciosas cosa que sólo hacen los reyes tengo que ver la forma y ahí aparece el mercantilismo el capitalismo mercantil ¿no es cierto? que es esta primera forma de capitalismo es como el capitalismo bebé ¿no? es la forma económica que acompaña a esta a esta indignación política que siente la gente a este repudio que siente sobre la iglesia católica toma las ciudades del Lutero las mejora ¿no? con plata además de los nuevos de los nuevos burgueses ¿no? con su plata y una vez que hace esto ¡pum! rompe la estructura y hace aparecer otra cosa adiós rey adiós adiós iglesia chao ahora nosotros somos los que gobernamos ¿ok? nosotros decidimos quién gobierna y quién no entonces allí aparece ¿qué cosa? el gobierno del pueblo entre comillas también vamos a ver después ¿ya? allí sí allí tendremos lo más importante que es la edad contemporánea dentro de la edad contemporánea el golpe más importante es la revolución francesa y la revolución francesa ¿no es cierto? trae consigo el famoso capitalismo liberal ¿no es cierto? que vamos a ver la semana número 13 me parece ajá sí la revolución francesa es lo que iba a decir Carlos ahora por ahí Flavio sí al final el concepto de el concepto de nación aparece a final de la edad moderna comienzo de la contemporánea vamos a ver rápidamente ahora vamos a dar inicio a este nuevo a este nuevo este tema que es el de la hominización Julián en realidad la revolución francesa fue encabezada primero por la burguesía no solo por los abogados porque en realidad los que dan la plata los que tienen el billete son los comerciantes ¿no? los que antes habían sido el capitalismo mercantil ¿no? ellos habían querido plata pero profesora ¿por qué ellos quisieran la revolución? ¿por qué los los burgueses ¿no? porque el gobierno de los reyes es un gobierno en donde ellos controlan todo controlan el precio controlan los productos y eso a un comerciante no le conviene por eso quieren ser libres entonces por eso ellos impulsan la revolución francesa y están ayudados de la gente del pueblo que básicamente pues está harta ¿no? del gobierno de los de los reyes ¿no? y la imposición de las injusticias en contra de ellos vamos a hablar rápidamente a la hominización entiendo entonces que esto de la periodificación y las fuentes y todo ya quedó súper claro ahora nos vamos y déjamelo saber en el chat por favor ahora nos vamos rapidito con el proceso de hominización vamos a hacer una entrada acá y luego nos vamos al receso y volvemos con lo último en el caso de la hominización ¿no? tenemos que entender que es un proceso es un proceso eso es importante es un sistema de transformaciones no estamos hablando de una de así ¿no? de una de cambios lineales estamos hablando de cambios evolutivos ramificados vamos a encontrar diferentes especies que inclusive están viviendo en el mismo tiempo en diferentes espacios pero en el mismo tiempo ¿no? no es que muere uno y aparece el otro muere uno no, no, no nada que ver ¿ya? es un proceso evolutivo ¿no? porque hay cambios muy fuertes de adaptación biológico psíquico y social de los homínidos que permitió el surgimiento del género homo profesora una preguntita cuando nos dicen los homínidos ¿a quién nos estamos refiriendo? bien, miren homínidos es el el tronco en común ¿ya? y del tronco en común vamos a encontrar homínidos que son australopitecidos y que son homos modernos ¿no? de ese homínido salen dos ramitas los homos modernos y los australopitecidos ellos no son lo mismo por si acaso homínidos son los dos homos modernos en los homos modernos tenemos el homo habilis el homo erectus neurodentalensis sapiens y en los australopitecidos el afarensis el ramíus el robusto todos los que tú conoces la diferencia entre los dos básicamente la composición corporal característicamente dentro de los cambios de la hominización debemos reconocer a África como la cuna de la humanidad y la división de los homínidos en dos géneros ¿no? el género de los australopitecidos y el género de los homos se separan ¿ya? ¿no? y es más entre géneros no puede haber combinación ¿no? no puede haber reproducción ¿ya? son cosas diferentes profesora si son cosas diferentes ¿viven en épocas diferentes? no en una primera etapa los géneros son contemporáneos o sea mientras que en un lado viven los australopitecus por el otro lado viven los homos profesora ¿quiénes son contemporáneos? por ejemplo el afarensis con el homo habilis por eso se encuentran los dos en el paralítico inferior aunque son de géneros diferentes viven en el mismo periodo ¿se entendió esa partecita? déjamelo saber ahí abajito por favor para irnos al receso perfecto perfecto si te preguntan si los australopitecus viven en algunas especies en el paralítico inferior la respuesta es sí sí viven pero no son lo mismo que los hominidos son dos que viven son diferentes ¿ya? no no dicen no tuvieron guerras primero porque no se encontraron ¿no? porque las condiciones climáticas que necesitaba el australopitecido para poder vivir significaban digamos tener más arbustos más zonas arbóreas ¿no? porque tenían sus sus deditos de las manos para poder subir a la copa de los árboles pero en ese momento también está un poco cambiando el clima y para el lado sur en donde se encuentran los hominidos es todo una sabana entonces ahí no necesitabas tus manitos así necesitabas un cambio en tus manos y es por eso que los que viven al sur que son los hominidos ¿no es cierto? ellos tienen cambio por ejemplo en el famoso pulgar oponible que diferencia a los hominidos de los australopitecidos peleas no entre ellos no no porque viven en espacios diferentes en el mismo periodo pero en espacios diferentes ah entre homos sí se encontraron sí se encontraron en Yeluxa la vamos a ver en un ratito ¿ok? hay factores de la evolución hay listo ya acá me voy a quedar en los factores de la evolución lo que vamos a ver es que lo primero que separa estos dos géneros son es la falla geológica del rift la falla del rift es como si fuera como si fuera un hacha ¿no? esa es África del sur ¿no es cierto? y ahí las placas están juntas y al hacer fricción ¡pac! y se abrió un pedacito ese pedacito que se abre es el que ocupan los hominidos y el otro pedazo que queda es el que ocupan los australopitecidos por eso no se pueden ver no se llegan a encontrar digamos no es tan fácil ¿no? porque para un lado quedan condiciones climáticas ¿no? y para el otro lado quedan otras condiciones climáticas que hacen que los hominidos si puedan desarrollarse y mantenerse mientras que los australopitecidos no se pueden surge la sabana claro cuando aparece la falla del rift ¿no? es como si fuera toda una pieza y ¡pum! se rompe y queda un chiquitito abajo ya ese chiquitito de abajo este hay por el exceso de calor y demás comienza a reducirse la la flora y entonces comienza a hacerse todo mucho más plano y eso también condiciona la vida y la composición corporal de los hominidos una posición erguida lo vamos a ver después ¿no? y la especialización del pulgar oponible así como el crecimiento de la masa encefálica y el desarrollo de diferentes áreas esas últimas características son básicamente para los homos modernos o sea las especies de hominios como la vinice de lectus etcétera etcétera ¿muy bien? muy bien chicos vamos a dejarlo hasta aquí nos vamos a ir a un receso que es hasta las 12 y 10 y luego venimos con la última parte de la hominización ¿ok? nos vemos entonces un receso un receso un receso Gracias. 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 Ok, chicos, ok. Vamos nuevamente a retomar nuestra clase. Espero que todos ya estén ahí, que se hayan traído algo para comer, algo para anotar también. Y nos vamos rápidamente con la segunda parte, la última parte ya de nuestra clase. Vamos ahora con el proceso de hominización, ok. El proceso de hominización es un proceso evolutivo, un proceso evolutivo en donde vamos a encontrar diferentes espacios, ¿no? En este caso vamos a encontrar que, según la periodificación instrumental, que es, como les decía, la que define el instrumento que utilizamos en el momento, en este caso la piedra, la prehistoria se divide en dos. Se le conoce como periodificación instrumental o tecnológica a esta primera parte. Esa periodificación define, entonces, a la prehistoria en dos, edad de piedra y edad de los metales. La de piedra está dividida en tres etapas, ¿no es cierto? En tres subperiodos, ¿ya? Está el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. ¿Cuál es la diferencia entre los tres, profe? Es su cambio económico, ¿ok? Mira, esto no es lo de Keller, lo de Keller es acontecimiento. En esta primera parte, que es antes de lo de Keller, los cambios básicamente son, como lo decía Marx, ¿no? Materiales, ¿no? Cuando no produce nada, cuando aprende a producir y cuando ya produce, ¿no es cierto? Entonces, la edad de piedra se subdivide en tres periodos. Paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿ok? En los tres, vamos a ver las características, ¿no es cierto? En el caso del paleolítico, el paleolítico se desarrolla en un clima que está comenzando a cambiar, a eso le llamamos el pleistoceno. El pleistoceno, característicamente, tiene periodos de enfriamiento. Estos periodos de enfriamiento que llamamos glaciación, en algunos casos de Warren, en otros casos de Wisconsin. Es un periodo en donde hay una transformación o evolución humana. Entiéndase el concepto de evolución, no por un espacio lineal, sino por un espacio ramificado, en donde varias especies de homínidos pueden convivir al mismo tiempo, ¿no? De homínidos, obviamente, especies de homos modernos. Están organizados en bandas, ya, quiere decir que son pequeños grupos de personas que se unen para poder cazar, sobre todo para eso, porque al principio su capacidad para poder hacerse de un animal no era lo suficientemente desarrollada. Además de esto, que al principio sus utensilios tampoco eran lo suficientemente fuertes como para poder cazar un animal. Estamos hablando de que al principio, ¿no? Al principio del paleolítico, o sea, en el paleolítico inferior, ¿no? En el paleolítico inferior encontramos a los austrolopitecidos por un lado y a los homínidos por el otro. Los austrolopitecidos, ellos tenían un problema, ¿no? El problema de ellos era que consumían demasiados vegetales. Estos vegetales hacían que su estómago fuera más grande, su tamaño también fuera más grande, su cadera más chiquita. Físicamente eran diferentes a los homos modernos, punto número uno. Punto número dos, por la poca cantidad de ingesta de proteínas animales, ellos no pudieron desarrollar por completo su capacidad craniana y, por lo tanto, tenían pocas posibilidades de solucionar rápidamente los problemas. Así, no llegaron a desarrollar las herramientas rápidamente como los homos sí lo hicieron. Aunque vivían en el mismo tiempo, tenían condiciones diferentes, lo que llamamos contexto al principio de la clase. Eso por un lado. Por otro lado, también tenemos el tema este de que es muy común para el paralítico, en este caso inferior, ¿no? Es muy común que se agrupen en bandas. ¿Por qué? Porque como todavía sus herramientas son muy incipientes, no es suficiente una persona para matar a un animal. Necesitan muchas personas porque todavía utilizan piedras, palos, entonces todavía no hay mucho desarrollo en eso. Poco a poco lo van a ir logrando. Hay una economía, un nomadismo estacional. ¿Qué significa esto? Que ellos van a ir por periodos de tiempo buscando las mejores condiciones climáticas para poder cazar y recolectar. No es que ellos caminan, caminan, caminan sin rumbo todos los días. No. No, sino que por unos meses del año se encuentran en este lugar donde hay un montón de animales que cazar y luego van a trasladarse, ¿no? A otro lugar siguiendo a los animales, ¿no? A otro lugar donde haya más comida para los animales y donde ellos puedan cazar. Que no es todos los días tampoco. Por otro lado, hay una economía de tipo depredadora o también llamada malamente por algunos parasitaria. ¿Qué significa esto? Que ellos no producen nada, todo lo toman de la naturaleza. Y poco a poco ellos se van a dar cuenta que van a poder producir, pero esto va a ser mucho tiempo después. Hay una mejora paulatina, progresiva, del paleolítico inferior hasta el paleolítico superior. Hay un gran cambio del homo moderno que mejora sus herramientas e incrementa la cacería y crece la banda. Mira, en el paleolítico inferior donde teníamos a los estrolopitecidos, ellos como no podían desarrollar bien sus armas, pues al final no podían cazar, terminaban muriendo. Poco a poco los homos modernos fueron desarrollando mejores armas y de esta manera cazando mejor. Y cuando cazaban mejor tenían más para alimentar a diferentes personas. Y cuando tenían más para alimentar a diferentes personas y no tenían que caminar tanto, pues aumentaban y aumentaban y aumentaban. Por eso dice que hay un incremento de la banda. Hay tres etapas que tenemos que ver bien. Son el paleolítico inferior, el paleolítico medio y el paleolítico superior. De los tres, el que da más problemas es el inferior por lo que te decía que hay el cruce con los estrolopitecidos. Después, más nada. A ver, voy a ver mi chat. Ya estamos muy bien. Ahora, vamos nuevamente a pantalla completa. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí vemos las características del paleolítico. No te olvides, paleolítico, mesolítico, neolítico. Vamos con el paleolítico. Desarrollo de este. Mira, en el paleolítico, el paleolítico tiene tres subetapas. O sea, es edades de la prehistoria. Edad de piedra, edad de los metales. Dentro del edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico. Dentro del paleolítico, paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. En el paleolítico inferior, ¿por qué, profe, no han puesto en el cuadrito a los austrolopitecus? Si usted nos ha dicho que viven en ese periodo, no lo hemos hecho con fines didácticos. Con la idea de que nosotros, los alumnos, se puedan concentrar en los homos modernos. Pero que quede bien en cuenta que los austrolopitecus viven en el periodo del paleolítico inferior. Pero en otro lado, ¿no es cierto? Ahora, solamente nos hemos quedado con los homos modernos. ¿Y por qué, profesora? Porque ellos cumplen las características que estábamos buscando. Primero, el desarrollo corporal, ¿no? Ellos, en el paleolítico inferior, hay varias cosas que tenemos que ver. Lo primero es ver las especies, ¿no? Especie habilis. Los habilis, como viven en el mismo periodo que los austrolopitecidos o los austrolopitecus, todavía tienen algunas deficiencias, ¿no? Si bien es cierto, los austrolopitecus tienen, como lo vamos a ver por acá, vamos a ver. Como lo vamos a ver aquí en esta diapositiva, aquí. Tienen esta posición, mira. Quiero que te fijes. Tienen esta posición de acá. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a conseguir su alimento. ¿Dónde? A conseguir su alimento en la copa de los árboles. Fíjate en la forma de los dedos. Esta forma de los dedos es como de garrita. Esa forma de garrita implica, y con sus manitos así, porque si te das cuenta, así no más tienen, ¿no? Como garrita. Sirve para subir a la copa de los árboles y sacar de ahí el alimento. Pero como te lo decía, el clima ha ido cambiando, cambiando. Además, la falla geográfica del RIFS también ha creado nuevas condiciones climáticas. Eso ha hecho que lo que era la zona de selva, digamos, con muchos árboles de donde ellos sacaban su alimento, pues esa zona comienza a secarse por falta de lluvias. Y esa sequedad hace que se convierta en la sabana. Ahora, la sabana ya no necesita, africana, ya no necesita que tú trepas a la copa de los árboles y tengas los dedos así. Ahora necesita que tu mano tenga otra disposición. Además de eso, también hay que entender que los austrolopitecidos, no es que, si bien es cierto, tienen esta forma de cuatro patas, ellos también desarrollaban viperismo. Profesora, ¿qué diferencia hay entre el viperismo y la marcha bípeda? Es muy fácil esta respuesta. El viperismo es la capacidad de caminar sobre dos patas. Pero eso es en general, ¿no? El austrolopitecido, por momentos, es bípedo. Y el homo moderno, o sea, el homo abris, el homo erectus, también es bípedo. Porque también puede caminar en dos patitas. Pero, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que el homo moderno comienza a desarrollar su columna vertebral, ¿no es cierto? Y su columna vertebral es como una S. Mira, esto es como una P. Esto de acá es como una S. Te lo voy a enseñar. Comienza a desarrollar su columna vertebral así como una S, ¿ves? Y esa posición le permite caminar en dos patitas todo el día. En cambio, en el caso de los austrolopitecidos, si bien es cierto, puede caminar en dos patitas, no es su posición normal, no es su posición habitual. Él puede caminar en dos patitas, pero después regresa a su posición de cuatro patas. Es algo así como los chimpancés, por ejemplo. Ellos pueden caminar en dos patitas. ¿No has visto cuando se choran en el Parque de las Leyendas, no? Y le quieres dar un platanito, viene corriendo todavía así moviéndose, y pa, te quitan las cosas, ya. Pero no quiere decir que él viva así todo el día. Es como Firulais, por ejemplo. Tu Firulais, ¿no? Es el único que se emociona de verte en la casa todo el día, ¿ya? Tu Firulais, cuando te ve, se emociona así donde comienza a mover la colita, ¿sí? ¿No? Por el pan que le vas a dar, obviamente. Entonces, Firulais, ¿qué hace? A ver, Firulais, pórrate, en dos patitas, Firulais, en dos patitas. Y Firulais se para haciendo patitas y comienza a caminar, ¿no? Pero eso no va a durar todo el día. O sea, no es que tú llegues a tu casa y Firulais fumando un cigarrito. No, pues, ¿no? O sea, es lo mismo que pasa acá. O sea, la diferencia entre los dos es que mientras que el australopitecido vive en el periodo del paleolítico inferior, él no tiene las características físicas que se iba a lograr el homo moderno. Por eso hablamos de un homo habilis como primer representante de nuestro esquema de paleolítico inferior. ¿Ok? Ahora, muy bien. Entonces, aquí está. Vamos a ver. Ya. Ahora, en este caso, recuerda, solamente habita el África. Profesora, ¿por qué el homo habilis no se va a otros lados? Porque recién está acomodando su columnita. Imagínate, pues, que no va a correr, pues, ¿no? No va a hacer una maratón de a días. Pues, no, no puede ir muy rápido y tampoco puede caminar demasiado. Además, como son poblaciones pequeñas, todavía las bandas se van a ir acrecentando conforme va pasando el tiempo. ¿Qué ocurre? Que ellos todavía tienen alimento en esa zona. Cuando el alimento se les acabe, ahí recién van a ir migrando, ¿no? Y eso ocurre cuando hay cambios climáticos como las glaciaciones o cuando hay un aumento de la tasa demográfica. En este caso del homo habilis no hay aumento tan acelerado de tasa demográfica por lo siguiente. Como todavía no tienen bien desarrolladas sus herramientas líticas, ¿no? Todavía cazar les genera problemas, ¿no? Podría ser que uno muera en la cacería, uno o dos mueran en la cacería o que por un laxo demasiado largo de tiempo de que no han cazado puedan enfermar y morir, ¿no? También es eso, la aparición de algunas enfermedades entre ellos. Además, son bandas, no es una sola banda, son varias bandas de homo habilis separadas y muchas de ellas ahí también se pueden enfrentar, ¿no? Por otro lado, se inicia la producción de herramientas líticas. ¿Cómo así, profe? Estando ya en la sabana africana, habiéndose roto ese pedacito y quedándose ahí, el homo habilis necesita alimentarse sí o sí. Es cierto que muchos de ellos van a morir en el intento porque no van a soportar, pero muchos otros van a intentar buscar la forma de encontrar comida. Y es por eso que van a buscar generar un desarrollo de técnica. Y así es como poco a poco con la actividad motriz fina de lo que era así tu mano como patita de perro, ahora aparece este famoso pulgar oponible. ¿Y ese pulgar oponible para qué te sirve? Profe, en realidad, si tenía su pulgar así, normal, profe, puede agarrar las cosas. Sí, puede agarrar las cosas, pero no puede manipular las cosas que es diferente. Imaginemos que esto es un pedazo de piedra. Entonces, si yo soy un homo habilis que todavía no tiene el pulgar oponible desarrollado, ¿qué va a ocurrir? Yo puedo agarrar así y puedo agarrar así, ¿no es cierto? Puedo agarrar, por ejemplo, una avellana, ¿no? Un fruto seco. ¿Y cómo lo como? ¿Cómo lo golpeo? ¿Cómo lo abro? No puedo porque yo no puedo manipular, solamente estoy cogiendo las cosas. En cambio, cuando tenemos el pulgar oponible, ¿qué ocurre? Ocurre que ahora yo puedo manipular, yo puedo hacer esto, ¿no es cierto? Esto, agarro una piedra, agarro la otra y la golpeo. Y hago mis propias herramientas líticas. Este pulgar oponible es el que permite la manipulación de los objetos que luego se van a convertir en herramientas líticas. Estas herramientas líticas van a permitir que el hombre comience a cazar de manera más fácil. Es decir, puede comer más rápido carne. Y al comer más rápido carne, ¿no? Esto crea un sistema digestivo mucho más adaptado. Y además de esto, crea una absorción de proteínas mucho más rápido que permite el desarrollo de la masa de la capacidad craneana. Y al mejorar la capacidad craneana, por supuesto, mejora la capacidad esa de resolver problemas, ¿no? Ahora, por otro lado, también tienes al homo erectus. El homo erectus, mira, el homo erectus, vamos a ponerlo por acá, ¿qué nuevo tiene? Mira. Mira. El homo erectus tiene un poco más de tiempo, ¿no? El homo habilis es muy temprano. El homo erectus va a seguir avanzando en la misma, es una especie diferente, diferente grupo, digamos, ¿no? Y ellos la tienen más difícil. El frío se está acrecentando más todavía. Entonces, ya casi no se encuentra comida, es bien difícil. Hay solamente dos posibilidades. O morimos de hambre o vemos o desarrollamos la posibilidad de encontrar comida. Entonces, en este sentido, ¿no? En este sentido, es que vamos a ver que el homo erectus usa el fuego, ¿no? Para varias cosas. Primero, usa el fuego para alumbrarse, para espantar animales mayores y también para cocinar sus carnes. Al mismo tiempo, el homo erectus tiene algo que los demás no tienen. El desarrollo de la columna vertebral. Te dije. El homo habilis, sí, por rato se para, no logra, otra vez se regresa, ¿no? Muy parecido al astrolopitecido. En cambio, el homo erectus, no. El homo erectus, ¿no es cierto?, desarrolla su columna vertebral y al desarrollar la columna vertebral, hay varias cosas que van a cambiar. Lo primero es que ya no tenemos esta posición, ¿sí, no? La posición normal de un astrolopitecido es que la mandíbula esté pegado al toras. Porque si yo voy a estar así mayor parte del día en cuatro patas, no voy a mirar para adelante. Pues, además, ¿qué va a soportar mi cráneo? Va a ser casi imposible. Va a ser como un péndulo. Como los proyectos de los taxis, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Normalmente estaba pegado, ¿no?, un poco más arriba. Entonces, eso hacía que los brazos fueran más largos. Y al ser los brazos más largos, la cadera era más angosta. Al ser la cadera más angosta, ¿qué pasaba? Que no podía mantenerse la diferencia de las piernas. Por lo tanto, no podía pararse, ¿no es cierto? En algunos momentos, como te lo dije, sí lo hacía, pero regresaba a su posición normal. Entonces, en este caso ya no. En este caso hay un desarrollo de columna vertebral y, por lo tanto, la mandíbula se separa del toras. Al separarse del toras, aquí aparecen más vértebras. Al aparecer más vértebras, entonces, hay un buen equilibrio del cráneo. Este equilibrio del cráneo provoca varias cosas. Lo primero, ¿no? Lo primero es que provoca la aparición de un espacio. Un espacio entre el toras y la mandíbula que nosotros llamamos cuello. Espero que después de esta cuarentena y todo el panetón que te has comido todavía tengas cuello, ¿ok? Entonces, aparece el cuello. En el cuello aparecen tejidos blandos, como faringe o laringe, que después nos van a permitir la comunicación, ¿ok? En este caso van a haber algunos sonidos simplemente, pero luego en la ardentulencia ya va a haber un lenguaje articulado. Otra cosita más. Al desarrollar la columna vertebral, necesariamente va a obligarte, ¿no? La parte de abajo se separe. Porque necesitas parar de no estar tus piernas así, ¿sí o no? Entonces, eso hace que tu cadera se ensanche. Al ensancharse la cadera, ¿no es cierto? El tren inferior queda nivelado con el tren superior. Y eso hace que tú puedas moverte, ¿no es cierto? Que tú puedas caminar sin ningún problema. Además de eso, ¿qué ocurre? Que cuando yo no estoy mirando hacia abajo, sino ahora voy a mirar hacia arriba, antes, en el oestrolopitecido, mis ojos estaban, como la niña de Salem, por ejemplo, mis ojos estaban ligeramente hacia los costados. Ligeramente, ¿ah? No, acá tampoco. Ligeramente hacia los costados. Entonces, como estaba ligeramente hacia los costados, yo tenía una composición craneana diferente, ¿no es cierto? O sea, tenía los ojos más a los lados, el arco ocular más atrás, ¿no es cierto? Y el cráneo mucho más grande. En este caso, ahora, al levantar la cara, mis ojos tienen que mirar hacia adelante, ¿no es cierto? Como tienen que mirar hacia adelante, ¿ya? Se van a juntar. Y al juntarse, va a aparecer el arco ocular, porque tengo frente. Va a aparecer el arco ocular, y esto va a permitir que mis ojos tengan como una cuevita para que se puedan proteger de las inclemencias del sol, el aire, o la misma luz, ¿no es cierto? Ya no va a estar así, ahora va a estar así. Eso hace que yo mire hacia adelante. Cuando miro hacia adelante, avanzo hacia adelante. Hay un problema con eso, ¿no? Y el principal problema no es que yo avance, sino cómo lo voy a hacer. No solamente la posición de mis piernas hace que yo pueda... Lo que me da fuerza a mí, ¿qué cosa es? ¿Los huesos me dan fuerza? No. A mí lo que me da fuerza son los músculos. Pero los músculos necesitan algo. Necesitan alimento. Ese alimento se llama aminoácido. Y acuérdate que los aminoácidos son la unidad mínima de la cadena proteica. Esta unidad mínima de la cadena proteica se logra cuando los radicales se rompen. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Con calor. Una de las tantas formas. Hacerlo con calor. Por eso la aparición del fuego y la cocción de los alimentos es tan importante para el homo erectus. Porque al tener aminoácidos directamente hacia sus grupos musculares, sobre todo el músculo del cuadríceps y el músculo glúteo, permites... ¿Qué cosa? Que al hacer ejercicio, al caminar, más tener alimentado tu músculo, creas lo que se conoce como hipertrofia muscular. La hipertrofia muscular es el aumento de la masa muscular por ruptura de fibras. Se rompen las fibras como cuando tú tienes un papel y borras ahí, borras ese hueco y le pones un papel detrás y se vuelve más gordito, igualitos en el caso como la gente que va a los gimnasios y hacen muchas pesas. Entonces es lo mismo que está pasando. El homo erectus, entonces, tiene todas estas características. Aunado a esto, está el contexto en el que se encuentra. Se encuentra en un contexto en donde la comida comienza a escasear porque la cosa se va poniendo más fría cada vez más, cada vez más. Y es por eso que él sale y comienza a buscar su alimento, mirando hacia adelante y avanzando, ¿no es cierto? Tiene el apoyo del fuego que le permite ablandar sus comidas y además ponerlas en un mayor tiempo de duración. Además, también puede espantar a los animales mayores, ¿ya? Y además también le permite una atracción de velocidad mucho más potente que el homo habilis. En ese caso, es que el homo erectus, sin darse cuenta, sin darse cuenta, sale del África y comienza a ocupar otros espacios como Asia y Europa. En Asia lo llamarán hombre de Pekín, ¿no? Y en Europa lo llamarán hombre o homo helergensis, ¿no? Es el mismo, solamente que recibe diferentes nombres en los diferentes lugares. ¿Ok? Ahora sí. A ver, vamos a ver, acá hay una pregunta. Claro, el hombre de Pekín o de Java, que es el mismo asiático, el homo erectus, es el mismo. ¿Ya? Con algunos cambios culturales, pero casi nada. ¿Ya? Es el mismo. O sea, si te dicen hombre de Pekín o Java, ah, ese es el homo erectus. Le das todas las características del homo erectus y se acabó. Luego está el hombre del paleolítico medio. El hombre del paleolítico medio ya es un hombre físicamente desarrollado, ¿no? Porque en el homo erectus, el homo erectus para los historiadores y para los conocedores del tema, es el punto de quiebre, ¿no? Él es el que decide todo. No solamente es la posición de la columna vertebral, es también que su cara va a cambiar. Su cara se convierte en algo más pequeño por la disposición de los ojos, el arco ocular, ¿no es cierto? El aumento de la capacidad craniana, el levante de las vértebras, pero sobre todo porque ahora, como ya puede cocinar sus alimentos, ya no necesita una masticación tan profunda. Antes, en el homo habilis, en nuestro glopitecido, tenemos una mandíbula conocida como el prognatismo mandibular, es decir, la proyección hacia adelante de la mandíbula por una mayor cantidad de dientes. Esto era necesario porque como la carne estaba cruda, entonces los hombres tenían que masticar, masticar, masticar y masticar. Pero cuando se cocina ya no tienen que hacerlo. Por lo tanto, los dientes retroceden y al retroceder entonces hay una forma redondeada de la cara que permite también el redondeo del cráneo y el aumento de la capacidad craniana también, ¿no? Todos esos cambios van a estar en el homo erectus y van a pasar igualmente al homo neardentalensis del paleolítico medio. En el paleolítico medio, el hombre ya está adaptado, digamos, a ciertas condiciones de caza, pesca y recolección porque hasta, ojo, hasta este momento, si bien es cierto ha cambiado físicamente el hombre, ha avanzado en algo, no confundamos eso con que el hombre ya es lo máximo, no. Sigue teniendo problemas para cazar, para pescar, para recolectar, pero ahí va desarrollándose en el medio. Ojo, aquí todavía en el paleolítico medio el hombre no produce nada, está en lo mismo todavía, está en lo mismo. Son cambios muy, muy, muy lentos, ¿no? El homo neardentalensis tiene varias características, ¿no? Una característica, la primera característica, ¿no? El homo neardentalensis o el neardental, ¿no? Tiene características culturales muy marcadas. La primera, la creencia mágico-religiosa, los entierros, ¿no? Profesora, ¿y cómo es esto? Bueno, en el caso de los entierros, hay que acotar aquí que son entierros intencionales. ¿Por qué? Ah, sí, Lizbeth dice pragmatismo, si el pragmatismo mandibular es el que tiene el homo habilis y que se quita en el homo erectus, ¿no? Bueno, seguíamos con el tema este de las creencias mágico-religiosas. Si tú solamente me dices que es el que entierra, entonces ahí hay un problema. Porque él entierra, pero con una idea, con la idea de que ese entierro va a llevar a la persona a una vida después de la muerte. O sea, no está pensando que va a morir, sino está pensando que él va a nacer a otra vida. ¿Y cómo yo sé eso, profesora? Vamos a verlo acá. ¿Cómo sé que él está pensando que va a haber una vida después de la muerte? Porque él entierra en posición fetal o de cúbito ventral. ¿Qué significa esto? Que él, así como nacen los bebitos, pues, así, así como sentadito, solamente que así echadito, ¿no? Así lo pone. Entonces, claro, en el momento que nacen seguramente lo ha visto. Y por eso él dice, no está muriendo, simplemente están haciendo una nueva vida. Eso significa esto que estamos poniendo acá de ideas mágico-religiosas con entierros intencionales. No es lo mismo, por ejemplo, encontrar un cadáver. Imaginemos que encontramos tu cadáver y somos arqueólogos del año o paleontólogos del año 5000 y encontramos tu cadáver en la puerta 3 de la universidad en esta posición intentando ingresar, ¿no? Ahí no podríamos decir que hay idea mágico-religiosa, porque no es que haya sido nuestra intención enterrarte así, sino que, bueno, al momento de querer ingresar quedó ahí petrificado, ¿no? Un ejemplito, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, si hay intención de evidenciar vida después de la muerte, ahí sí podemos hablar de idea mágico-religiosa, ¿no? Eso también lo vamos a ver en Historia del Perú, se ve bastante, se entiende bastante. Ahora, claro, la posición de los muertos es otra porque hay otra idea de la muerte a través de la religión, ¿no? En ellos no. Tienen lenguaje articulado. ¿Qué significa esto? Que lo que piensa lo dice y esos sonidos se articulan o se envuelven, se mezclan. Por ejemplo, como te decía, el homo erectus hace que tú levantes tu cara, que aparece un espacio donde aparecen las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales permiten que emita sonidos graves y sonidos agudos. Esos sonidos graves y agudos se juntan y al juntarse, al combinarse, sacan un fonema. Este fonema es lo que representa lo que estás pensando, por eso hablamos de lenguaje articulado. Diferente a lo que tenemos en el pariobítico inferior del homo erectus y el homo habilis, que solamente tenían sonidos agudos como... Nada más. Lo único que tenían, ¿no? Pero ellos sí tienen algo más avanzado. Por otro lado, también, recuerda, vamos a adelantar esto. Está la disposición geográfica de donde puedes ver, ¿no? En el mapa, el movimiento de las bandas, ¿no? Acá, por ejemplo, como te das cuenta, en el sur de África, como ya lo habíamos dicho, en el sur de África encontramos homo habilis, en el sur de África. Pero vamos a encontrar homo erectus, en Asia, como el hombre de Pekín, como te lo comentaba. El hombre de Java, también en Asia. Y vamos a encontrar también en Europa algunos, ¿no? En Europa occidental. Pero, el caso del homo neardentalensis, hay varios que podemos ver que están en verde, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos al homo antecesor, entre otros. Hay una dispersión bien grande entre África, Asia y Europa de esas especies de las que estamos hablando. Luego tenemos al paleolítico superior. En el paleolítico superior, ¿no? Tenemos al homo sapiens, que habita ya todo el mundo. Este pata se viene hasta América. Este de acá, este homo sapiens del paleolítico superior, él, 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 es el que viene en cualquiera de las teorías que vamos a ver la próxima semana, es el que aparece, él, ¿ya? Realiza arte rupestre que puede ser dividido en arte parietal y arte mobiliar. El arte parietal es el que se pinta en las paredes de las cuevas, como si fuera tu primer muro de Facebook, así en las paredes de las cuevas. Y el arte mobiliar es el que puede ser transportado de un lugar a otro. Como, por ejemplo, el tema de las Venus de Willendorf en el Museo de Historia Natural, como lo estás viendo aquí. O también el caso de la pintura, ¿no? Profesora, yo tengo una consulta, mire, hay una pregunta que anda rondando por todos lados en internet, sobre la utilidad, el fin de las pinturas rupestres en el paleolítico superior, pintura rupestre parietal, en el paleolítico superior, ¿no? Dice que tiene fin didáctico. ¿Qué significa eso que tenga fin didáctico? Bueno, no quiere decir que le vas a enseñar a otro más joven a cazar. No, 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 no. No, esa pintura que tú le has puesto ahí tiene fin didáctico porque intenta enseñarle a los demás que debemos adorar a un animal, ¿no? Además, también se dice que habla del elemento didáctico pedagógico porque lo que se quiere es que sea propiciatorio. O sea, si yo dibujo un mamut en mi pared es porque yo quiero cazar, estoy mentalizándome, ¿no? Hay que mentalizarse con eso y por eso se dice que es didáctico, porque al hacerlo, al ponerlo ahí, estoy mentalizándome en que sí lo voy a hacer y voy a creer que eso va a ocurrir, ¿no es cierto? Pero no porque le quieras enseñar a otro, sino porque eso va a representar algo, es propiciatorio para que haya una buena cacería, ¿ya? Por si alguien tenía esa pregunta. ¿A qué se refiere la abstracción del neardental? Justamente lo que te estaba diciendo de la idea de la vida después de la muerte, ¿no? O sea, él se abstrae porque él no ve cuál es el otro mundo, dónde van los muertos, no está viendo, pero sí lo entiende. Entonces, hay una idea del neardental de concebir conceptos que no ve. Como concibe conceptos como el de la muerte y el otro mundo que no ve, entonces hay una abstracción de las ideas. Muy bien, muy bien. Hasta ahí, muchachos, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, todo bien? ¿Todo bien? De nada, Angie. Muy bien, Vicente. Genial. Genial. Por favor, si algo no quedó claro, está en los chats privados y está también en el chat público. Listo. Listo, Melina, Fabiola, Allison. ¿El hombre antecesor es lo mismo que el hombre neardental? Sí, es un tipo de neardental. O sea, lo que quiero que entiendan es que la especie es neardental, pero de acuerdo al lugar en donde ellos se van a desarrollar, uno de los neardental puede ser antecesor, puede ser así, ¿no? Y igual que en el caso del homo erectus. Es el homo erectus, pero cuando se va a Asia, hombre de Pekín. Cuando está en la isla, Java y así, ¿no? ¿No? Dice, profesora, ¿entre diferentes tipos de homos podrían aparecer y reproducirse? Sí. Sí, Jenny. Han habido casos, pero en realidad parece que el árbol genealógico no ha desarrollado tanto. No solamente llegó a una segunda o tercera generación y no más quedó. Entre homos modernos de diferentes especies sí se pueden reproducir, pero el tema es que la genética no permite que lleguen muchas generaciones. Por eso desaparecen las especies y la otra se mantiene. ¿Cuánto sería la concepción? ¿Cuándo sería? Ah, la concepción mágico-religiosa aparece desde el neardentalensis, o sea, paleolítico medio. El homo erectus no tiene todavía. Recién es en el paleolítico medio. Seguimos, seguimos, entonces, seguimos avanzando para ir determinando, ¿no? Ahora que hemos visto los tres paleolíticos, lo que tienen de común es que, bueno, ellos no producen nada, cazan, pescan, recolectan. Si bien es cierto, pasar de un paleolítico a otro les ha generado a ellos tener nuevas características, nuevas condiciones. Ellos todavía siguen económicamente y políticamente todavía no han avanzado tanto, ¿no? Y es por eso que aparece este puente. Siempre yo lo llamo así, ¿no? Es un periodo puente llamado mesolítico. El mesolítico lo vamos a ver, digamos, con las mismas características acá en la historia del Perú. Acá le llamamos arcaico, pero ahí en la historia universal le llamamos mesolítico. El mesolítico es un periodo de tránsito, ¿cierto? De tránsito del Pleistoceno al Holoceno. Es decir, un periodo de cambio hacia el calentamiento. Ya no de enfriamiento, ya no vamos a tener glaciaciones ni nada, sino vamos a ir al calentamiento. ¿Y qué significa esto, profe? El Holoceno es un periodo en donde la Tierra va calentando. Y al calentarse, entonces, va a generar una mayor cantidad de flora y de fauna. Al generar mayor flora y fauna va a haber mayor comida. Y al haber mayor comida, en un lugar va a haber menos posibilidad de que el hombre tenga que trasladarse de un lugar a otro. Ya que como lo tiene todo acá, no tiene por qué irse. Y así poco a poco se va a volver sedentario. A eso se refiere. Tienen una vida seminómade. O sea, no tienen que irse tanto tiempo. Viven en aldeas y en viviendas estacionales. ¿Qué significa eso? Cuando es primavera, cuando es verano y hay un montón de comida, acá me quedo. Lo máximo. Como, como, como y acá me quedo. Y una vez que se termina todo, hoy ya se termina. Ya bueno, vamos. Se van a otro, construyen su aldea, están por unos meses y otra vez se van. Normalmente esas aldeas son especializadas. Es decir, son aldeas, por ejemplo, que si están cerca del mar, son aldeas de pescadores. Que si están cerca de los valles, son aldeas de recolectores. Que si están cerca de las zonas altas, son aldeas de cazadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general. Están organizados en clanes. En el otro caso estaban organizados en bandas. Eso quiere decir que no hay un poder estático, que el poder es rotativo. Si hoy día casas bien tú, entonces tú eres el jefe. Si mañana casas bien tú, tú eres el jefe. Eso es en el paleolítico. Pero acá ya no. Acá es una familia la que domina, ¿no es cierto? La organización en clanes. En los clanes son las familias las que dominan. Yo tengo mi hijo, mi nieto, mi sobrino. Nosotros dominamos a los demás de la aldea. Y así dependiendo de cuáles sean las características, cualidades que tengan. Comienza la horticultura. La horticultura. La horticultura es un proceso anterior a la agricultura. ¿Ok? Muy bien. Miren. Como ustedes saben, lo que se está buscando para entender al desarrollo de los homos, de los primeros homos modernos, es saber cuándo ellos producen sus propios alimentos. En el caso del paleolítico no producían nada, solamente cazaban, pescaban, recolectaban. Y en el caso del mesolítico, ellos están tanto tiempo ahí en su aldea, comen lo que hay ahí, comen y dicen, ah, sí, qué bacán. Oye, ¿y esa plantita de dónde ha salido, ah? No sé. Ahí estaba, creo. Pero la semana pasada yo no la he visto ahí. Los hombres y las mujeres que podían, se iban a cazar. Porque no es que, ya, hoy día soy paleolítico, mañana soy mesolítico, ya dejo de cazar. No. Ellos salían, cazaban, recolectaban, vestaban, pero estaban agrupados y en algo más grande, ¿no? Entonces, los que quedaban normalmente eran los niños, ¿no? Porque hay que preservar la especie, los niños y las mujeres embarazadas. Entonces, las mujeres embarazadas quedaban en las aldeas y, por ejemplo, comían algo con semillas, ¿no? Imaginemos que se comen, este, un durazno, imagínate, ¿no? Está comiendo, me lo digo el durazno, está riquísimo. Oye, no, no, quita el pepasa y lo bota. Oye, pasa el tiempo, el aire, el suelo, la lluvia, ¿no? Y comienza a germinar. Y ahí nomás, al pie de su casa, una planta de, este, de duraznos. Que no tiene que irse lejos a recolectar. Lo tiene ahí. Pero eso no va a funcionar con todos, porque no todos crecen tan rápidas. Pero si tienen alimento para un tiempo más y se van quedando, y se van quedando, y se van quedando. Y progresivamente eso se va a convertir en un sedentarismo. Así comienza. Ahora, ella que ve esa plantita y dice, oh, es una plantita, voy a cuidarla. Entonces, ¿qué hace? Le echa su agüita, la va mirando, va aprendiendo cuál es el ciclo de vida de las plantas. A eso, al aprender cuál es el ciclo de vida de las plantas, se le conoce como horticultura. ¿Ok? Además de eso también, está la domesticación de animales. Lo mismo pasa ahí, ¿no? ¿Para qué voy a ir detrás de los animales que poco ya no se dejan ni agarrar? ¿Para qué voy a ir detrás de ellos? Si, por ejemplo, vas caminando por la aldea, cuando ves en eso, apareándose dos animales, ¿no? Te das cuenta, por Dios, por Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y te das cuenta que eso puede ser beneficioso para ti, en el sentido de que la cría ya no va a venir a buscarla, sino que ahora está cerca de ti. Entonces, tú dices, ah, bueno, ¿y qué pasaría si yo pongo corrales? Pones corrales, y los corrales permiten que pongas una hembra y un macho. Esos se aparean y te dan uno nuevo. Ahora, claro que es un proceso largo y lento, pues, ¿no? Porque tú no sabes al toque qué va a pasar, ni cuánto tiempo dura el embarazo, ni si van a salir uno o dos, ni si se lo puedes comer, no sabes nada, ¿no? Además, también eso implica que tú has aprendido a cazar, porque ya no te vas a cazar, ya no te vas a comer, digamos, a las hembras jóvenes y a los machos jóvenes. Ahora, lo que tú vas a hacer es cazar hembras y machos en edad no reproductiva para que te los comas y los que sí son reproductivos los dejes para que sigan alimentándote, ¿no? O para que tú los reproduzcas. Entonces, a ellos se le conoce como domesticación de animales, al conocimiento paulatino progresivo del ciclo de vida de los animales, ¿no? Desarrollaron una industria microlítica asociada a la pesca. Se refiere a las puntas líticas, pero pequeñitas, ¿no es cierto? Que te van a permitir utilizarlas como arpón o como carnada en muchas ocasiones, ¿ya? Por otro lado, también, tú dices, profesora, qué bacán, o sea, que ya están aprendiendo, no se están quedando en el medio, qué bueno. Sí, por supuesto, pero ahora el ser humano no puede detenerse y sigue avanzando, ¿sí? Dándose cuenta que puede hacer más cosas por él y por eso aparece el neolítico. El neolítico ya es ya la forma más top, más top. Ya él no está aprendiendo nada, ni vive de nadie. Ahora él produce lo que necesita para vivir, ¿no es cierto? Él produce la carne de los animales, ¿no? Y él produce las plantas, ¿no? O sea, domina eso. Y a eso se le conoce como agricultura y ganadería. Nunca te olvides, jamás, jamás te olvides. La agricultura y la ganadería permiten, ¿qué cosa? Permiten que el hombre pueda hacerse sedentario. Porque es como tú, imagínate. Tú te has vuelto un ganadero, te has vuelto un agricultor. ¿Tú vas a ser tan monce, ya, de dejar todas tus tierras? No. ¿Tú qué vas a hacer? Si yo he cultivado acá, acá me quedo para comer, ¿no es cierto? Y si me quedo acá para comer, ¿mi casa va a ser de palitos? ¿Mi casa va a ser prefabricada? No. ¿Mi casa de qué va a ser? Mi casa va a ser de piedra. Y comienzan a aparecer las casas. Y cuando aparecen las casas, el hombre se vuelve sedentario. Y cuando el hombre se vuelve sedentario, aparecen otras cosas. Como, por ejemplo, una organización social en tribus. Ya no es una familia la que gobierna. Ahora el que gobierne es el que yo decido que gobierne. Porque yo tengo mis intereses propios. Y qué tal que esta familia gobierna mal y todas mis cosas se echan a perder. Tengo que decidir por quién. Hay un desarrollo de la arquitectura megalítica, por supuesto. Si yo vivo, yo pongo mi casita de piedra, lo lógico es que yo quiera lluvias. Dios mío, por favor, dame lluvias, dame lluvias. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Poner una estructura, una megaestructura, que sea la estructura religiosa. ¿No es cierto? La arquitectura religiosa. Entonces la voy a poner ahí. También, si yo soy un agricultor, ¿no? Soy un agricultor. Tiembro 100 hectáreas de ají. 100 hectáreas. Ya. No voy a comer todo el día ají, pues. O no voy a comer todo el día cebada, o no voy a comer todo el día eso, pues. Pero mi vecino ha sembrado papa, por ejemplo. ¿No? Entonces yo voy y cosecho todo. Me como un poco y el otro poco le digo, vecino, vecino, ¿qué te parece? Que hacemos un intercambio. Yo te doy el ají que sacó y tú me das la papa que ha sacado. Ah, bacán. A ese intercambio sin moneda, ¿cómo le llamas? A ver. Quiero verte en el chat, ¿ah? Leía. Excelente. Ahí está Vicente. Uy, no. La gente está on fire. Melina, Julián, Iván, Paola, Carla, Jenny, toda la gente. Uf, no. Demasiado. Nikita. Trueque. Excelente. Lo que yo he comido, lo voy a consumir. Yo voy a cambiarlo. Y lo que me sobra. Lo que me sobra, ¿cómo se llama? Lo que me sobra. ¿Qué es lo que me sobra? A ver. Lo que me sobra, ¿cómo se llama? Excelente. Tú eres lo máximo. Ya ves, nos entendemos muy bien. Ah, Sumare, Gustavo, Stephanie, Julián, Alison, Iván, Carla, todo el mundo. Yamilé. Sí, se llama excedente. Excedente de producción, ¿sí o no? Excedente de producción. Ya tenemos todas las características. En el neolítico, si el hombre es un agricultor, entonces, el hombre ya no caza, pesca, recolecta, sino que ahora va a ser un agricultor, va a tener excedente de producción, va a ser trueque, ¿no es cierto? Y, por supuesto, va a tener una vida sedentaria, ¿ok? A partir de esto, entonces, vamos a ver. A partir de esto es que aparecen las sociedades, los estados, ¿no es cierto? Y esos estados aparecen en lo que se conoce como la media luna fértil, ¿no es cierto? ¿Qué espacios se intervienen en la media luna fértil? Estos son entre los ríos Nilo, Jordán, Eufrates y Tigris. Profesora, el río Nilo, el río Tigris, Eufrates, ¿no es Egipto y Mesopotamia? Sí, ahí aparecen, ¿no es cierto? Ahí aparecen. Domestican ovejas y cabras, cultivan trigo, cebada, lentejas, que le permiten hacer intercambio entre ellos también. Esa es su primera etapa. Después van a seguir avanzando, ¿ah? Por si acaso no van a desaparecer. En los Andes Centrales, ¿quiénes están? Bolivia, Perú, que ellos domesticaron llamas, alpacas, ¿no? Cuyes, cultivan calabaza, frijol, maní, oca, Mesoamérica. Está México y todo el centroamericano de Guatemala y diferentes cosas, diferentes países. Crían pavos, los famosos guajolotes, ¿no? Los famosos guajolotes mesoamericanos que les van a permitir tener una alimentación de carne de ave de corral, ¿no? Y domestican maíz también. En el lejano oriente, China e India domestican el cerdo y cultivan el arroz y el jengibre, que son los elementos básicos que luego le van a dar a Europa. ¿Ok? Finalmente, finalmente vamos con los primeros grandes asentamientos del Neolítico en el Oriente Próximo. Ahí están, bueno, que son los primeros asentamientos sedentarios. Se desarrollaron en el Neolítico, como en Mayaja, en Israel, Jericó, en Palestina, y Beigda, en Jordania, ¿no? Cataluyuk, como siempre ya sabes, uno de los centros poblados más importantes, agrícolamente hablando, en Asia, ¿no? A donde se da la famosa revolución neolítica. Profesora, ¿qué es la revolución neolítica? La revolución neolítica es el proceso por el cual el hombre se convierte en agricultor y ganadero. Si tú ves que el hombre se ha convertido en agricultor y ganadero, revolución neolítica, revolución neolítica, revolución neolítica. No confundir con revolución urbana, que vamos a ver en un ratito, no te confundas. La revolución neolítica está relacionada al desarrollo de la ganadería y de la agricultura, ¿no? Por otro lado, oí, por otro lado, aquí viene la diferencia. Termina la edad de piedra con el neolítico, ¿no es cierto? Paleolítico, mesolítico, neolítico. Termina y aparece la edad de los metales, porque ahora ya no vamos a utilizar tantas piedras, ¿no? Vamos a utilizar principalmente metal, ¿no? Claro que hay un proceso ahí de tránsito, ¿no? Pero vamos a utilizar ahora más metal. Son tres edades, la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. En la edad del cobre, ¿ya? Hay un uso simultáneo de la piedra y el cobre. Es como el tránsito, ¿ya? Algunos le llaman culrolítico, ¿no? Pero es un concepto que ya no utilizamos ya. Ya no viene en el examen. Se produjo la fundición del cobre mediante hornos a altas temperaturas. Esto significa que para la edad de cobre hay un control de las altas temperaturas, que son ya sociedades muy desarrolladas, ¿no? ¿Qué se hace en el cobre? Solamente elementos de lujo, como vasos campaniformes y joyas. Profesora, ¿por qué no se hacen armas? Porque el cobre es un metal muy débil. No, muy débil, sí. Entonces, imagínate, tú golpeas a alguien con una espada de cobre, se parten dos tu espadita, ¿no? Y luego con el mismo pedazo te mata, ¿ya? O sea, no se puede. Ahí aparece el invento que es la rueda, ¿no? En Sumeria y el arado que va a mejorar las condiciones de agricultura que habíamos visto en el neolítico. Luego tienes la edad de bronce. Y en la edad de bronce aparece la revolución urbana. Profesora, ¿qué diferencia hay entre la revolución neolítica y la revolución urbana? La revolución neolítica es para marcar la aparición de la agricultura y ganadería en gran escala. En cambio, la revolución urbana está basada en la multiplicación de ciudades. Como la gente tiene muchos animales, tiene muchas tierras, tiene centros administrativos, tiene centros religiosos, ¿qué hace? Como me voy a quedar acá, ¿no es cierto? Comienzan a reproducirse. Primero, porque ya no hay problema de que no vayan a encontrar comida. Segundo, porque ya no se encuentran tantas enfermedades, porque están en el mismo lugar. Y tercero, porque ya tienen el suficiente sustento. Por lo tanto, comienzan a multiplicarse y aparecen más ciudades. A eso se le llama revolución urbana. Además, aparecen centros administrativos en una sola región. Eso quiere decir que aparecen, digamos, extensiones de las aldeas. Hay un surgimiento del Estado. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Que ya no había sumerios, ya no habían egipcios. Sí, pero cuando habla del Estado, se refiere a que los sacerdotes van a tomar el poder. ¿Y cómo lo van a hacer, profesora? A través de los oráculos, ¿no? O sea, los sacerdotes te van a decir cuándo va a haber lluvia, cuándo va a haber sequía, ¿no es cierto? Tú le vas a creer, le vas a dar tu ofrenda para que eso ocurra, y se van a quedar con poder, 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 mucho poder. Eso pasa en Egipto, eso pasa en Mesopotamia, pasa en el Perú, acuérdate, lo pasa con los Caral, luego pasa con los Chavín, acuérdate de eso, ¿ya? Hay surgimiento del Estado. Aparecen también los primeros imperios militaristas y esclavistas. Y, por supuesto, la invención de la escritura ideográfica, ¿no? Cuneiforme. ¿Qué significa ideográfica, prof? Que no hay un alfabeto, ¿no? No hay eso, simplemente son dibujitos, dibujitos que significan algo. Y, finalmente, en la de hierro. En la de hierro aparece la invención de la escritura fonética, o sea, de las letras. ¿Te das cuenta? La invención de la escritura ideográfica es con dibujitos, mientras que la escritura fonética es con letras, con letras que puedes combinar y hacer varias palabras. Desarrollo de la economía monetaria, ¿ya? Desarrollo de la economía monetaria y hay una expansión de los imperios esclavistas. ¿Por qué? Si yo tengo un arma de hierro, ¿no? Ahorita pones tu pregunta, si yo después las contesto, primero voy a terminar con esto. ¿Por qué hay una expansión de imperios esclavistas? Facilito. Mira, si yo tengo una espada de hierro y viene uno que tiene una espada de bronce, ¿no? Y me quiere meter un espadazo, mi espada de hierro es más fuerte porque el material es más tenaz, ¿no? Es más fuerte. Entonces, yo le meto un espadazo y le rompo su espadita de bronce. Él, ¿qué puede ser de mí? ¿Qué va a pasar a ser? A ver, ponlo en el chat. Yo le he ganado. Le metí un espadazo y le he roto su espadita. ¿Qué va a ser de mí? Exacto, perfecto, Enrique, mi esclavo. Puede ser mi esclavo. Entonces, yo me lo voy a llevar y yo no voy a tener uno. Voy a tener un montón por prisionero de guerra. Cuando aparece el hierro y su conocimiento a gran escala, aparecen los ejércitos. Y los ejércitos, cuando ganan, ¿no es cierto? Cuando ganan, desarrollan esto que les decía, ¿no es cierto? Desarrollan la apropiación de prisioneros de guerra y con esto la expansión de las sociedades esclavistas. Muy bien, chicos. Tenemos, este, vamos a ver. Tenemos otra diapositiva. Bueno, ahí tenemos la línea de tiempo que hemos trabajado el día de hoy, ¿ya? Y de mi parte, eso ha sido todo por la clase del día de hoy. Voy a responder algunas preguntitas, pero voy a pasarte la encuesta del día. Recuerda que la encuesta de todos los días que te pasamos en clase es para que tú evalúes el performance del profe que has tenido este día contigo. Así que te lo voy a pasar. Ya sabes, esta de, a ver, esta de la letra A hasta la letra D, y vamos a hacer la encuesta, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo se me cuesta? ¿Cómo se me cuesta? ¿Cómo se me cuesta? ¿Pero? ¿Cómo se me cuesta? Ok, ahí tienes la encuesta y pones de la A a la D que dependiendo de qué te apareciera la clase. Voy a ir respondiendo las preguntitas que me han dejado en el chat público, ¿ok? A ver, acá tengo, yo no debo tomar asistencia, creo que eso lo toma la profesora, nuestra, nuestra coordinadora. Ahora, por acá veía algunas preguntas. Ah, me preguntaban por los, el periodo cuprolítico. El periodo cuprolítico es el periodo que está entre, que es el tránsito entre la edad de piedra y la edad de los metales. A ese periodo que donde tienes piedra con metal se le conoce como periodo cuprolítico. El inicio, digamos, de la edad de cobre. ¿No? Muy bien, muy bien. Listo, muchachos. Entonces, no haciendo más, nos vemos la próxima semana. Acuérdate, tenemos una cita todos los miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Ok? Muy bien. Listo. Chao, chao, chicos. Chao, chao. Chao, chao, Melita. Nos vemos el miércoles. Chao. Ah, verdad, feliz Navidad, chicos. Ya nos vemos después de Navidad. Nos vemos para celebrar año nuevo. Chao, chao. No se debe tener. Chao. 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 Chao.